Hola que tal a todos mis panas, como se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien, ya que si no lo estabas te tengo una excelente noticia, una que sin duda te alegrará jajaja, así que te recomiendo te pongas cómodo mi pana, que hoy empezaremos con una película, una muy, pero muy oscura. Hasta ese día, todo era normal en mi vida, solo era un niño ordinario, pero desde que pasó eso, todo, nunca volvió a ser lo mismo. Ey, oye, 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 oye carbón levántate de una vez. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Por qué Mauser me levantas? ¿No ves que tengo sueño? Eso a mi no me importa ratita, nuestro padre, ya tiene horas que se fue al trabajo, y ya hice el almuerzo así que levántate, de una vez. Ah, uff, eso me dolió, pero cuando te descuides, ya verás. Aunque al chile, si tengo hambre. Bueno así empieza todo, ese que ven ahí es mi hermano mayor, aunque ni tan mayor, ya que solo me gana por 5 años, pero si tuviera la misma edad, me lo reventaría a golpes. Pareces un pellejo balbuceando, anda ven a comer, que más al rato me iré con mis amigos. La razón, del por qué ese güey está aquí, es que mi padre, está en el trabajo. Él es ingeniero en una planta que está aquí en la ciudad, la más grande por cierto, pero como casi nunca está, mi hermano, es el que se podría decir que me cuida, pero ni lo hace, solo me hace comida siempre quemada, y sospechosa, y madre ni tengo, ya que mi padre dijo que murió cuando nací. Así que realmente, sueño estar solo en mi casa, pero eso tiene sus ventajas jajajaja. Ay wey, ¿quién toca la puerta a esta hora? ¿Será mi hermano que ya llegó? Ah es usted padre, pensé que vendría hasta mañana, un momento, porque viene como si ese hubiera agarrado hamburgazos con el borracho del centro. ¿Es también padre? No te preocupes hijo, estoy muy bien, solo estoy así, porque estoy trabajando en algo nuevo, así que no hay de qué preocuparse, y mira es más traje pizza para comer, así que llama a tu hermano, y vamos a comer jajajaja. Saben, aunque mi padre, sea una persona muy ocupada, cuando tiene tiempo, suele ser muy cariñoso con nosotros, se ve que que le duele no estar siempre, con nosotros, pero es lo que hace porque podamos comer, así que panas, aunque su padre no hable mucho con ustedes, no es porque no los quiera, simplemente viene cansado de su trabajo, así que respétenlo si quieran los. Jajajaja, ahora que no está mi hermano lo acusaré, ay wey, como llegó el aquí. Bueno hoy me levanté temprano, parece que mi padre se tuvo que ir, y mi hermano pellejo sigue dormido. Solo no digas nada, no tengo ganas de burrajearte, anda, ve al baño reglate, que en la noche papá, dejo una lista para que vayamos a comprar, y como sabes yo soy madrugador, así que vamos a comprar de una vez, que mientras sea más rápido mejor. Bueno eso si me agarró desprevenido, pero pues si nuestro padre lo había dicho, se tenía que hacer, y así mi hermano y yo, nos fuimos al supermercado a comprar las cosas, que nos pedía, lo cual era un poco extraño, pues nos había encargado pura comida en lata. Oye hermano, no crees que últimamente nuestro padre se ha comportado muy raro, llega sucio a la casa, y está más callado de lo normal. ¿Eh? ¿De qué hablas? Nuestro padre siempre ha sido así, pequeño caca, así que no me molestes, y solo agarra lo que dice en la lista, que venir a comprar no me gusta. Hablar con mi hermano era difícil, así que supongo que tal vez tenía razón y yo me lo imaginara, pero algo dentro de mi, me decía que algo iba mal. Después de la compra volvimos a casa, y como era costumbre mi hermano se iba, y yo me quedaba en casa, por lo que me aburría. Muy bien, parece que el día de hoy todo está muy bien, supongo que ya es hora de irme, mis hijos me estarán esperando, y yo ya estoy cansado. Momento Julio, ¿en dónde vas? A mi casa señor, ya terminó mi turno, y estoy cansado, mi compañero se encargará de seguir vigilando las plantas. No espérate, tú no irás a ningún lado, todavía te toca trabajar otro turno, acabo de despedir a tu compañero así que te necesito aquí. ¿Pero de qué hablas señor? Ya con él, son más de 20 personas que ha despedido este mes, que pasar con la planta no estará segura, sin el personal. ¿De qué hablas mi buen Julio? La planta estaría muy bien, con las máquinas que compre para cuidar la planta, será más eficiente, y ganaré mucho dinero jajajaja. Así que relájate, que eres de los pocos que siguen aquí, así que mejor deberías darme las gracias, que con las máquinas esta será la mejor planta del país, y no se te olvide que pronto se hará la fiesta, por este logro, así que espero verte ahí entendido. Claro señor, será un gusto estar en la fiesta. No puede ser, ya casi no hay personas en la planta, esto puede ser muy peligroso, mejor me sigo preparando por cualquier insistente, ojalá no necesitará el dinero para largarme de aquí, espero las máquinas no fallen. Bueno, hoy si estuvo ocupado el día, salir con mis amigos, a dar unas vueltas con la moto es lo mejor jajajaja. ¿Eh? ¿Y este nano que hace aquí? ¿Me estuvo esperando a mí? Supongo que mi padre no llegó hoy, mucho trabajo, ¿se entiende? Bueno ya me voy a acostar ya que ya tengo sueño, pero primero. Hermano tonto te resfriaras, con el frío, bueno ahora si a dormir. Odio decirlo, pero mientras nuestro padre no esté, no te proteger hermanito. Cualquier hermano haría lo mismo, aunque tiene razón ese nano, papá está actuando muy diferente a como lo hacía. Oh mi hermosa planta nuclear, gracias a ti a las nuevas máquinas, yo ganaré mucho dinero jajajaja. Y así, como ese día, mi padre dejó de venir, y siempre cuando estaba en casa, parecía cansado y sucio, o vio nadie lo molestaba, pero en serio trabajar era estar como él. Y bueno mi hermano, seguía yéndose con sus amigos, y todo parecía normal, hasta que un día, nos dijo que fuéramos a su trabajo, pues se haría una gran fiesta. ¿Qué? ¿En serio debo ir? Pero padre, sabe que no me gusta salir, además. Hijo por favor, tienen que ir, tu hermanito quiere ir, y yo estaré trabajando y no podré cuidarlos, así que tú lo harás. Después de eso obvio me emocioné, pues conocería el gran trabajo de mi padre, si bien no me gustan, porque mi padre siempre está cansado, me emocionaba saber cómo funciona una planta, el día siguiente, sería uno muy bueno jajaja. Bueno, hoy me dieron el día libre, no entiendo por qué, si mañana es la fiesta, pero aprovecharé, y terminaré este lugar de una vez, llevo haciéndolo desde hace mucho, así que por cualquier cosa, debemos estar seguros. Parece que ya amaneció, jajaja genial, es hora de ir a la fiesta, y tener mucha comida, hoy será un buen día, ¿no es así hermano? De cabla suey, solo es una fiesta aburrida, a la que ni quiero ir, si no fuera por ti. Tranquilos hijo, no deben molestarse, convivan una vez como hermanos aunque sea. Bueno ya me voy, en un rato más será la fiesta, así que espero verlos ahí. ¿Lo escuchaste verdad? Me llevarás en tu moto aunque no quieras jajaja, ya pelaste. Tienes suerte que vayamos al rato, si no ahorita mismo te daría una burguesa. Bueno, ya llegué a la planta, me preguntó por qué el jefe, me llamó tan temprano, que me habrá querido decir. Un momento, porque no he visto a nadie desde que llegué. Hola, hay alguien aquí. Hola, hay alguien. Oye, no tienes que gritar mi buen Julio, aquí estoy. ¿Dónde está el demás personal? Un momento, no me diga que, en serio corrió a todos los empleados, pero por qué. Ya te lo dije mi buen Julio, el futuro es hoy, y las máquinas que están aquí, se ocuparán de todo. Los demás trabajadores solo eran un estorbo aquí. De hecho a ti te sacaría, pero alguien debe checar, y tú serás el encargado, ¿entendiste? Pero no esto es inaudito, esto es muy peligroso, cualquier cosa provocaría un error en la planta, no puede permitirse esto, podría provocar una explicación y todos moriríamos. Cállate de una vez, por eso no quería que te dieras cuenta, pero entiende este es el futuro, las máquinas serán el hoy y el mañana, así que si quieres seguir con tu empleo haz tu trabajo, que yo tengo que festejar jajajajaja. Maldición, ¿qué hago? Ahora si pasa algún fallo, no podré solucionarlo, espero que estas máquinas no fallen, tendré fe en que no pasará. Total solo es trabajo, ¿verdad? Wow, venir en moto es lo mejor jajaja, ya veo por qué te gusta tanto hermano, se siente la adrenalina pura. Oh enano, no me desconcentres, además tampoco es que vaya muy rápido, así que mantente en calma, que puedes provocar un accidente, y quedaremos con esos locos que van super rápido a lo pellejo. Ah perdón. Y así mi hermano y yo, nos dirigimos a la planta donde estaba nuestro padre. Y cuando llegamos, todo, bueno todo parecía menos una fiesta, solo había gente aburrida, y no había nada, solo sillas y un estrado para hablar, pero la planta se veía increíble, te sentías una hormiga comparado con lo grande de ese lugar. Wow, así que esta cosa nos da luz. ¿Qué pasaría si explota? Oigan y porque no se ve ningún trabajador. Oye, enano, vamos, parece que alguien hablara, y dirá algo, así que vamos, y te dije que este lugar sería aburrido pero pues ya estamos aquí, sígueme. Hasta ahora todo parece bien, tal vez tenía razón el jefe, estas máquinas hacen bien su labor, creo que solo me asusté en vano, menos mal, así podré seguir trabajando sin riesgos. Hola a todos, tenga muy buenas tardes, señoras y señores que vinieron el día de hoy. Sé que muchos se preguntan por qué están aquí, bueno, el día de hoy, me enorgullece decirles, que esta planta a partir de ahora será operada por máquinas, y con esto la eficiencia de la planta será mejor, y la gente pagará un poco menos, pero tranquilos, habrá un encargado. Reciban con un gran aplauso a el señor Julio, el se encargará que todo sea bien. Ey, mira es papá, vamos aplaude. Y como les decía, gracias a este señor, y las máquinas todo será mejor a partir de ahora, luzas barata, mucho más dinero para mí, ay perdón, más ahorro para ustedes, y gracias a la tecnología, que será el presente y el futuro jajajaja. Barata mis huesos, es obvio que ese señor miente, así son todos los empresarios, solo te mienten. Vamos hermano, no seas amargado por una vez, esto es muy bueno, ahora papá no trabajará mucho, y seguro ya no llegará cansado a casa. Esperen un momento, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Eh? No puede ser, ¿por qué está saliendo eso? No esto no es bueno, no lo es. ¿Qué pasa Julio? Vamos diles algo científico a la gente para que se calme, solo es humo ¿verdad? Rápido gente, corran de aquí, esta cosa puede explotar, corran por sus vidas. ¿Qué dijo papá? ¿Que va a explotar esto? ¿Pero cómo? Ah, esto va a explotar, corran por sus vidas. Ay no, hay mucha gente corriendo, no veo a mi hermano, o mi papá, en donde están. Y así, empezó un desastre, que provocó un gran cambio, uno en donde la gente, no logrará salir, todo por la ambición de un hombre, todo por su riqueza, su fama y poder, una planta, una planta nuclear explotó. No puedo ver en donde estoy, mi hermano, en donde está. No puede ser, pero ¿cómo pasó esto? Solo me fui un momento, y esas tontas máquinas, solo calentaron esta cosa. Ah, maldición, si tan solo estuvieran mis compañeros, algo podríamos hacer. Ah, maldición Julio, allá afuera todo es un alboroto, y porque me empujaste sucio perro, ahora te ordeno que hagas algo, y salves mi compañía. Cállese viejo avaricioso, por su culpa pasó esto, no se puede hacer nada, corrió a los únicos que podían hacer algo. Ahora buscaré a mis hijos, los llevaré a un lugar seguro. Ah, maldito Julio, ¿cómo te atreves a pegarme? Hey tú, rápido trae el helicóptero y sácame de aquí, ahora mismo. Oh no, hay demasiada gente corriendo por todos los lados, no veo a ninguno de mis hijos. Papá, papá, aquí estoy. Excelente, qué bueno que te encontré, aún nos dará tiempo. Oye, espera, ¿de en dónde está tu hermano? No lo sé, cuando la gente corrió lo perdí de vista, lo busco pero no lo encuentro. Oh no, rápido busquémoslo, no nos queda mucho tiempo oro. Menos mal llegaste basura, vamos ábreme y sácame de aquí. Rápido subamos a el helicóptero, nuestra salvación ha llegado. Alto, ¿hay ustedes escorias? ¿De qué salvación hablen? Este es mi helicóptero, y nadie subirá, harán que vaya más lento. ¿Qué? Por favor déjenos subir, no queremos morir aquí, además es culpa de su planta, no dejaremos que... ¿No dejarán que qué? Sus necesidades no son problema mío. Anda despega esta cosa de una vez, vámonos ya. No por favor, no nos dejen. ¿Qué se creen? Dicen que es mi culpa, cuando no, todo es culpa de ese inútil de Julio, el hecho a perder todo. Ojalá se queme como toda esa bola de ratas, que también me echaron, la culpa, cuando no. La culpa es de ellos, todo es culpa de ellos, no mi aaaaaaaaaa. O no puede ser hijo oro. ¿Lo encontraste padre? O no, no puede ser, como es posible, mi hermano, mi hermanito está. Tranquilo, no te preocupes, él está bien, solo recibió un buen golpe y está noqueado. Menos mal, pensé que el gano estaba con nosotros, pero padre ¿ahora en dónde vamos? Esta cosa cuando explote será en toda la ciudad, no nos dará tiempo de vivir, y de seguro en ese helicóptero que vimos, se fueron muchos, ¿qué hacemos padre? No te confíes en nadie hijo, en ese helicóptero, te puedo asegurar que nadie se fue más que ese inútil. Y escúchame hijo, aún hay una esperanza para ustedes, escúchame, ¿te acuerdas del lugar en donde antes jugábamos con tu madre? Si claro que si, era el lugar en donde más estábamos, antes de que ella se fuera, pero que tiene que ver ese lugar, y sobre todo, porque dices que nosotros, padre ¿qué planeas hacer? Escúchame, rápido carga a tu hermano, ahora pon atención, en ese lugar prepare un búnker nuclear, siempre pensé que algo así pasaría, por eso nunca estaba en casa, ten esto es un plan, sobre lo que tienes que hacer con tu hermano ahí para lo que necesiten, estarán hasta que ya esté el cronómetro que puse, en seguro entendiste, la radiación será muy fuerte así que no salgan, rápido ahora vete, y salva a tu hermano. Pero papá, ¿por qué dices eso como si no vinieras? Pero en mi moto hay espacio para que vayamos todos, yo no podré hacer todo solo. Claro que podrás, tienes a tu hermano ¿no? Los hermanos son el mejor equipo que puede haber, así que no me discutas más, y rápido vete de aquí, yo haré lo que pueda para ver si paro esto, pero no creo que se pueda hacer algo, anda ahora vete, y recuerda que siempre los he amado, dile eso a tu hermano cuando despierte. Padre tonto, nunca has aprendido a mentir. Oh vaya parece que me quedé solo aquí, ya no hay nadie, las personas corren de desesperación por las calles, de seguro la ciudad, y las noticias ya dieron el aviso, pero lastimosamente no hay nada que se pueda hacer. La verdad, es que pude ir con ellos, pero los recursos no nos alcanzarían, la radiación durará mucho, y no puedo arriesgar a que tengan hambre, y sufran con eso cada día ahí dentro. Oh no, no puede ser, no le dije por donde estaba la entrada, maldición debo hacerles tiempo, ahora que lo pienso, siempre ha sido así ¿verdad? Desde que recuerdo, cuando era pequeño mis padres nunca tuvieron muchos recuerdos, por eso tuve que trabajar día con día, para ayudarlos, y cuando crecí, y mis padres fallecieron, por un momento no quise hacer nada, me volví un holgazán, pero cuando tuve a mis hijos, me volví a sentir como cuando era niño. Muy bien cuerpo, y suerte ayúdenme a detener, solo, solo un poco más esto. Me hicieron recordar mi niñez, porque desde ahí empezó todo, cuando veía a mis padres que a veces no comían para darme a mi. Desde ese momento, nunca quise que los que amo sufran, por eso, me esforzaba tanto, y por eso, igual cuando estaban ellos día con día me esforzaba, para que no tuvieran que pasar lo que yo pase. Hambre, angustia, sufrimiento y dolor. Porque eso es lo que es un padre, alguien que se levanta cada día, por más cansado que esté, por más dolor que tenga, siempre se levanta. Porque así, porque así, mis hijos, y los que amo, ya sea un gatito, un perrito, o lo que sea dependen de mí, no importa lo que me pase, yo siempre seré el que sufra, para ellos, a ellos nunca les falte nada. Así que por favor no nos odien, porque aunque estemos callados, o solo nos durmiéramos, es porque, es porque, descansamos un poco, de ese enorme peso que siempre traemos. El peso de ser siempre fuertes, el peso del cansancio y el dolor, del sudor y sangre. Pero no importa cuán grande sea, porque mientras veamos que son felices, vale la pena esforzarse tanto. Oh vaya, parece que lo logré, pare esto. Ja ja, ¿a quién engaño? Esto no parará. Bueno hijos me despido, hasta aquí llego yo, ahora es su turno de que pase lo que pase, siempre saldrán adelante, ja 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 sabiendo que estarán bien, si vale la pena morir ja 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 ja. Y así un gran padre, que siempre pensaba en los que amaba, se despedía de sus hijos. Ahora nuestros protas se quedan sin la persona que más querían, y a partir de ahora, las amenazas que hayan, ellos se encargarían, como diría un padre, si aquellos que amo viven, vale la pena todo sacrificio. El accidente nuclear ha comenzado. ¿Qué clase de amenazas, aparecerán ahora? ¿Cuál será el peligro de los protas? Aún no se sabe, pero esto apenas acaba de comenzar, sé lo que sea, solo son dos hermanos contra el mundo, pero por lo menos están juntos. Ay, me duele mi cabeza, ¿pero qué me pasó? Oigan un momento, la planta una planta iba a explotar, hermanos papa, ¿dónde están? Ay no, ¿pero qué pasó? ¿Qué es este lugar? Está muy raro, ¿en dónde estoy? Hermano, papá, ¿están por ahí? Por favor, no me digan que ya estoy en el cielo. ¿Eh? No puede ser, hermano, hermanito, por fin despertaste. Ay, oye espera, no me abraces tan duro, me estás lastimando, ¿pero por qué lloras? Oye, ¿qué pasó hermano? Por favor dime que papá está bien. Entonces eso pasó, pero como es posible, hermano porque no hiciste nada, nuestro padre siempre hizo todo por nosotros, y hasta el último momento, siempre vio por nosotros, Ahora solo estamos tú y yo, y toda la ciudad, está destruida, ¿qué haremos? Ey, tranquilízate, no tengo mucha idea de qué hacer, pero hay que hacer lo que podamos, estamos en este búnker, que tiene comida para un largo tiempo en lo que dura la radiación, que será mucho tiempo, así que habrá que racionarla, y sobre todo, papá aún estando muerto, nos dejó esto. ¿Qué es eso? ¿Un libro? No es un libro, es la libreta de notas de papá, aquí dejo todo lo que podemos hacer, y cómo podemos sobrevivir a esto, así que siguiendo estas indicaciones, podemos sobrevivir, así que hasta que esa cosa diga que podamos salir lo haremos, y cuando pase, sea lo que sea que pase estaremos juntos entendido. Pero y si, hermano que pasará cuando salgamos de aquí, me da algo de miedo, de seguro el mundo no será igual, no quiero estar solo. No te preocupes hermanito, te puedo asegurar que nada malo pasará ahí afuera, todo estará bien jajaja, tal vez nuestro padre ya no esté, pero te tengo a ti, y te prometo que siempre estaremos juntos. Gracias hermano, luchemos por papá. Bueno parece que ya se durmió, en serio me alegro que haya despertado después de 5 días, porque si él no estuviera aquí, cuando termine el tiempo, estoy seguro que ahí afuera no podría hacer nada, será mejor que nos preparemos mientras podamos, mi padre nos dio todo, pero el trabajo ahora es de nosotros, cuando esta puerta cerrará, ahí comenzará lo difícil, por la comida y, bueno eso se lo contaré mejor después a mi hermanito, que por ahora podemos descansar. Página 52 Esta es una idea o tal vez, no tanto, debido a que la planta tal vez no haga una gran explosión, lo que dejaría muchos cuerpos y tactos, y la radiación, podría provocar que algunas personas o especies con el tiempo sean mutadas, Incluso aunque el cuerpo esté muerto, no estoy seguro de eso, es muy fantasioso pero podría pasar, así que de no ser necesario y si todavía hay comida, por favor no salir del refugio, porque la mutación es muy poco probable, pero no imposible. Y en caso de salir solo sea por emergencia, debido a que los nuevos especímenes aunque hipotéticos, pueden ser mis hostiles, y quien sabe que tipo de mutación tendrá, si leen esto hijos, y vean uno corran, que su vida dependerá de que no sean mixtos. Notas del doctor y especialista Julio Hola que tal a todos nuestros televidentes, como se encuentran el día de hoy? Bueno tal vez el día de hoy no se encuentren tan bien, pues hoy se cumplen tres años desde aquel incidente en la ciudad de Merpel. Donde lastimosamente no hubo ningún sobreviviente de esa catástrofe en donde perecieron millones de personas. El día de hoy hacemos luto esas personas que sin que se dieron cuenta perdieron la vida. Por el momento no se puede hacer nada, pues con la explosión de esa gran planta, todo fue destruido a su paso y no quedó más que un enorme cráter, por lo que hoy se bautizó, como el día del accidente nuclear. En otra noticia A mi no me van a engañar con eso, yo estoy segura que ahí está esa ciudad aún, el gobierno no lo puede ocultar, incluso tal vez también haya algún superviviente. Habían pasado ya tres años desde que los hermanos habían entrado al búnker, y parece que el mundo los ha dado por acá a dos, ¿pero qué razón habría? Bueno ahora que la puerta se puede abrir, tal vez lo sepamos pronto. No puedo creer que ya hayan pasado más de tres años hermano, incluso siento que cuando todo vuelva a ser normal, ya no podré vivir como antes jajajaj. Lo mismo pienso, este lugar es tan cómodo, que creo que ya no saldría de aquí jajaja. No digas eso hermano, será muy tranquilo aquí, pero aún quisiera ir afuera, me gustaría probar alguna pizza o taquitos, todo este tiempo solo hemos comido cosas en latas, hasta las medicinas ya saben bien feas, ojalá podamos salir pronto de aquí, estoy seguro que afuera todos nos recibirían con los brazos abiertos. Si, tal vez sea así hermano, bueno ya es hora de dormir, mañana seguiremos poniéndonos en forma, así que espero esta vez no te canses tan rápido al correr. Oye ya no soy tan niño recuerda, y si mañana seguiremos con el entrenamiento jajajaja. De verdad que estos tres años han sido muy difíciles, vivir en este lugar cada día se siente más pesado, pero a mi hermano parece gustarle estar aquí, casa vez que le pregunto por afuera pareciera que ya no le gustaría salir, pero por qué, que acaso ya ni extrala la vida de afuera? Pero por qué de igual manera me ha hecho entrenar todo este tiempo, sé que la salud es muy importante, pero a veces parecía que era obligatorio, bueno tal vez este lugar lo pone mal, solo que no lo admite, jaja ojalá podamos salir pronto, y así ya todo volverá a la normalidad y estaremos bien, como mi padre lo hubiera querido jajajaja. No puedo creer que ya haya pasado tanto tiempo desde que ocurrió que el incidente, por ahora todo está bien, he mantenido a mi hermano con muy buena salud, y sobre todo logré que estuvieran condiciones, por si esa hipotéticos idea de mi padre es verdad, es lo que más me ha aterrado todo este tiempo. Esta mañana descubrí que allá afuera ya se puede salir, y era lo que menos esperaba, por un lado estoy feliz, pues nuestros recursos ya están escaseando, así que podremos buscar más, pero de ser verdad es aterradora su posición, bueno no es momento de pensar en eso, padre sé que te sacrificaste, porque esta comida ya se hubiera acabado desde hace mucho, si estuviéramos los tres, y por eso te admiro, solo es cuestión de tiempo para que salgamos de aquí, y ahí veremos los horrores de allá afuera, solo espero que te haya quicado en eso, pero conociéndote, siempre has tenido razón en todo ¿verdad? Bueno, parece que las máquinas que nos dan luz, y los filtros de agua, todo está bien, lo único que ya pronto se acaba es la comida, pero por lo demás, vaya que mi padre si se esforzó en esto, me preguntó ¿cómo es que mantuvo esto siempre en secreto? Ha 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 ha. ¿Eh? Esa fue la voz de mi hermano, ay no que le habrá pasado. Hermanito dime ¿estás bien? ¿Algo te pico? ¿Te duele algo? ¿Qué? No eso no, mira hermano, la esa cosa que me dijiste, ya está en verde, eso quiere decir que ya podemos salir ¿verdad? Ja 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 no puede ser, estuve esperando esto por mucho tiempo. ¿Cómo se cambió de color, si esa cosa yo la dejé en el rojo? Espera hermanito que no te gana la emoción, recuerda que aunque esta cosa nos diga que ya podemos salir, ahí afuera debe ser peligroso, no sabes nada de lo que ha pasado en todo este tiempo, lo mejor será evitar la salida o algo. Si ya lo sé, pero me emociona mucho saber que ya podemos salir, tanto tiempo aquí sin siquiera poder ver el sol, pero yo respetaré tus decisiones hermano, por algo papá te dejo a cargo, así que tu dirás que hacemos. Gracias hermanito por confiar en mi, ya veremos que hacer después. Vaya pensé que insistiría en salir, pero no, ha madurado bien aunque es un niño aún, pero aún así, tarde o temprano tendremos que salir y tendrá que ser pronto. Oye hermano tengo una duda, ¿qué haremos una vez que salgamos? La ciudad estará destruida, así que ¿en dónde viviremos? No te preocupes tengo un plan, después de salir de aquí, nos iremos de esta parte, recuerda que aún tenemos a nuestra tía, que era la hermana de nuestra mamá, ahí nos quieren mucho, y sobre todo nuestra prima que es una genio, creo que si ella estuviera aquí, sabría como usar bien todo lo que nos dejó papá, pero ahí es donde iremos hermanito jajaja. ¿Te imaginas cómo reaccionaría todo el mundo, cuando sepa nuestra historia, sin duda sería algo brutal, pero bueno ya no hay nada difícil, solo salimos y nos vamos jajajaja, gracias a papá, todo será muy fácil para nosotros. Oye, ey, oye, hermano ¿estás bien? Eh, así, claro que lo estoy, solo pensaban cosas jajaja, creo que saldré, los suministros son cada vez menos, y no podemos irnos con las manos vacías y es que no hay nada afuera, no podemos estar buscando alimentos en donde de seguro no habrá, así que tenemos que irnos con algo, aunque sea para no morir de hambre afuera. Escuchan hermano, mañana saldré de aquí. ¿Qué? ¿Tan pronto? Pero no estoy listo hermano, pero si quieres irnos, nos iremos entonces. No tú no irás, solo iré a ver como está todo allá afuera, y podré saber si ya nos iremos o no, así que mañana, será momento de verdad la realidad. Oye hermano ¿estás seguro de esto? Digo, sé que la radiación ya no es peligrosa, pero, aún así sí. No te preocupes hermanito, solo iré a caminar un poco, y cuando vuelva todo estará bien jajaja, pronto nos iremos te lo aseguro. Bueno es hora de salir, así que estate pendiente, solo me iré media hora y abres la puerta ¿entendido? Claro hermano, ten mucho cuidado. Wow, mi hermano si que es valiente, pero bueno lo fácil ya empezó jajaja. Bueno llegó la hora de la verdad, por fin veré la realidad de afuera, solo espero no vaya a esas cosas, así mi hermano y yo nos iremos, pero si no, bueno será mejor explorar y ya dejar de hablar. ¿Pero qué? ¿Pero qué le pasó a este lugar? ¿En serio así de verdad quedó la ciudad? No puede ser, sabía que sería escalofriante, pero esto, esto ya es muy horroroso. Lo bueno que estamos un poco más alejados de la ciudad, pero tenía razón mi padre, realmente no hubo una explosión tan grande, pero estoy seguro que el aire mato a todos aquí, y hasta me cuesta un poco respirar, siento que me sofocó, saber que mis amigos, y que toda esa gente murió, me da mucha, tristeza. Será mejor que investigue un poco más. El silencio aquí es muy, no sé cómo explicarlo, pero me inquieta demasiado, en serio que ver todo esto aterraría cualquiera, me gustaría ir más a la ciudad, pero no la curiosidad no me debe ganar, este lugar es inevitable, y mi hermano y yo debemos irnos cuanto antes, mi padre su libreta puso que estar demasiado tiempo afuera, podría provocarnos alguna enfermedad y es lo menos quiero que nos pase, creo que volveré, y planearé una manera de cómo irnos de la manera más segura. Sin duda este lugar es terrorífico, o pero si es una cabaña, parece que está toda destruida y obvio no hay nadie, pero y si hay algo de comer, comida en lata o agua, iré a ver, de todas maneras no se ve peligroso. De verdad esta casa es arruinada, si esto está así, no me quiero imaginar las casas, que estaban más cercas de la planta nuclear, en serio con esto estoy seguro que no hay nada de vida ya. Puedes personas, de seguro estaban tranquilas aquí, disfrutando de la televisión o tal vez hablando, y sin siquiera que lo supieran murieron, todo por la codicia de ese señor, mi padre lo escribió en su libro, como un ser repugnante, y vaya que eso le queda corto por lo que provocó. No creo que haya nada aquí, todo está muy roto y quemado, casi todo era de madera y eso hizo que se destruyera gran parte de esta casa, agua y rompí un vaso, pero genial jajaja, encontré dos latas de elote, esto nos servirá mucho jajaja. Creo que valió mucho la pena estar aquí, conseguí poco pero algo es algo, aunque ahora que recuerdo, no he visto señales de esas cosas que teorizaba mi padre, tal vez gracias a Jesus no existieron, o es que, no lo sé, será mejor que me largué rápido, antes de ocurra algo malo. Aga aga, pero que es eso, debo de irme ya de aquí. No puede ser, esa cosa es la que dijo mi padre que había, no puede ser, no puede existir eso, debo estar soñando, debo estar soñando. Aga aga, maldición me tiene esta cosa, suéltame porquería, aga, o no mi máscara. ¿Qué hago por Dios, esta cosa es un fenómeno, una cosa aberrante, como me escapó de esto? Aga aga, no maldición otra vez me tiene, no que hago, no puedo morir con esto mi hermano igual morirá, No puedo permitirme, sooooo. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que sea esto? ¿En serio existe esto? Padre dígame que es mentira esto que estoy leyendo, si es verdad, eso quiere decir que mi hermano me estuvo mintiendo todo este tiempo, y salió y está en peligro. No puede ser, debo hacer algo, porque si existen esos mutantes él morirá. Y así fue como finalmente Carlos subo de la existencia de los mutantes, y aunque él no lo sabe estaba seguro que su hermano estaba en peligro, ahora Rubén está acorrado contra ese monstruo, y las posibilidades de que escape son mínimas que harás Rubén ahora que no tienes soluciones, vamos piensa algo, para que no dejes solo a tu hermano. Ah, esta maldita cosa no me suelta, su brazo es demasiado fuerte me va a comer. No, no puedo permitirme esto, si mi hermanito se queda solo, no sabrá que hacer, y estas cosas lo agarraran, y yo no quiero, eso. Yo no puedo permitirme sol, toma cosa fea, esta es mi oportunidad, debo ir a la ara. Creo que ya perdí esa cosa, vaya en serio que mi final estuvo muy cerca. Pero no puede ser, ¿cómo es que existe eso? Sé que era una posibilidad, pero esa abominación no debería existir, esos tentáculos, y ese rostro, de verdad me dio mucho miedo y de seguro hay más que es lo peor, como se supone que nos iremos de aquí con esas cosas. Ya no estoy tan seguro de lo que pasará ahora, así que mejor volveré, y buscaré a mi hermano, algo tenemos que hacer. Porque si no lo hacemos, tal vez no, no podamos huir de este lugar. Ay no, los efectos de estar cansado y sin mi, más cara que me ayudaba a respirar, me hacen estar mareado, siento, siento que me voy, a desmayar. Ay no, ya pasó más de dos horas, y no llega mi hermano, no toca esta cosa, y abro por ratos pero no se ve, por favor que no le haya pasado nada malo por favor, es todo lo que tengo ahora, ¿qué hago? Debo salir, me quedo aquí o ¿qué hago? Desde que sé lo de los mutantes, o esas cosas que mi papá puso en su libro, no me cabe dudas de que algo le pasó con eso, pero tal vez lo tienen, o está en problemas y necesita mi ayuda, aaaah el miedo no me deja pensar bien. Al hamburguer todo, yo lo voy a buscar, ahora entendí porque siempre me preparo, y todo el tiempo parecía no importarle lo de afuera, solo quería mantenerme a salvo, y él solo se preocupaba, mi hermano siempre quiso que yo estuviera bien, y es por eso, que no me importa que pase ahora, si él está ahí debo ayudarlo, me terminaré de alistar y saldré hoy mismo. Bueno es hora de salir, allá afuera todo se ve muy feo, pero tengo que hacerlo, es mi hermano y así como todo este tiempo cuido de mí, esta vez me tocará a mí, hermano espérame yo no permitiré que nada te pase, aunque me encuentre con esas cosas. No puede ser, cuánto tiempo dormí, o no, se supone que solo estaría 30 minutos afuera, no por favor, que mi hermanito no haya hecho ninguna tontería, por favor, dime que no saliste a buscarme, ay no, no no está en la puerta ese wey, no puede ser en donde está, hermano, estás aquí, o en donde estás hermanito, ya volví, sal de donde estés, vamos hermanito sal de donde quiera que estés, ya estoy aquí, no puede ser, en donde está, un momento que es esa cosa que está en su cama, o no, pero que hiciste tonto, maldición debo agarrar, lo que se pueda, e irme ya, hermano si lees esto, probablemente ya me habré ido de aquí, ya descubrí lo que me ocultabas, ahora que no has vuelto después de varias horas, decidí ayudarte, no estoy seguro si te encontraré, pero no me alejaré de ti porque somos hermanos, así que si buscaré por donde sea para estar juntos, así que si vuelves rápido sal y búscame, que yo me preocupe por ti, espero que estés ahí y yo te pueda ayudar, y si has vuelto, espero que nos volvamos a juntar, te quiero hermano. Pero que hiciste nano tonto, como es que te fuiste a buscarme, maldición pues cuánto tiempo no estuve, en serio paso tanto, muy bien ya tengo todo lo que necesito, por favor dime que sigues con vida hermanito, por favor, dime que lo estás a... ¿Pero qué ha pasado aquí? Todo está muy feo, mi ciudad, todo está destruido, pero y mi hermano en donde está, llevo un rato buscándolo y no lo veo por ningún lugar, pero sé que él está con vida, lo presiento solo debo buscarlo más, y tengo que tener cuidado con esas cosas, sé que son reales, así que debo andar por cuidado, no quiero ni verlas, me dan mucho miedo de pensar en donde están. ¿Eh? ¿Pero qué es lo que suena? No no, tengo que irme de aquí. Pero, ¿pero qué, qué era eso? No, no puedo dejar de temblar, esa cosa no parecía nada, nada humana, no puede ser, ¿cómo es que existe algo como eso? Debo calmarme, vamos cálmate. De seguro hay muchas cosas como esas, pero ¿en dónde voy? ¿Mi hermano estará por aquí, o se fue a la ciudad, en donde debo de ir? No puede ser, ¿cómo me vio esa cosa? Vamos corre, y no pares que esa cosa me está siguiendo. Creo que perdí esa cosa, no porque me pasa esto a mí, me tiembla todo el cuerpo, no creo que pueda seguir. Oh no, ¿suena eso otra vez que hago? Maldición debo esconderme. No puede ser, llevo media hora corriendo y no veo ninguna señal de mi hermano. Lo peor es que no puedo gritar, porque si lo hago, gamaré a esas cosas, que estoy seguro que hay más, porque te saliste enano de nuestro cuartel. Maldición, te seguiré buscando, cueste lo que me cueste. Oye hijo, mira este lugar, ¿no crees que se ve muy divertido? Padre, porque siempre que salimos de compras, tenemos que pasar aquí. Sabe ya no soy tan niño, y ya me burro estar aquí. Vamos hijo, muy pocas veces estoy libre, y este se ve que es un buen lugar para divertirse. Mira a tu hermanito le gusta, ¿verdad que sí? Es cierto, este lugar es muy divertido jajajaja, no seas amargado hermano, quita tu mal humor y vamos a jugar un rato. Oye, ¿a quién le dices amargado? Ey tranquilos hijos, tengan esto, jueguen en lo que compro, y tú no pierdas a tu hermano de Beastie. Si papá. Bueno enano, ya que estamos aquí, creo que podemos jugar juntos jajaja. Oye hermano, ¿qué es lo que suena? Mis oídos, ¿por qué suena tan fuerte? Hermano, ¿eh? ¿En dónde estoy? Hermano ¿en dónde estás? ¿Pero qué pasa con el ruido? Ah, 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 mis oídos. ¿Pero qué fue eso? Ese ruido se sintió tan real, pero parece que nada pasa por aquí. Creo que me dormí, ya hasta dio de noche, que sueño tan raro tuve, y sobre todo ¿qué fue ese grito? No sé qué fue, pero quiero pensar que no me estoy volviendo loco. Será mejor que me quede aquí, es de noche y estoy seguro que esta no es el mejor momento para salir. Mi hermano me enseñó eso. Ojalá mi hermano esté bien, y lo pueda ver otra vez, porque ahora me siento muy solito. De verdad soy una vergüenza, ¿cómo pudo pasar esto? Todo por mi culpa mi hermanito no sé ni cómo está, o dónde está, de verdad tanto tiempo, mi padre nos preparó todo para que sobreviviremos, y yo eché todo a perder. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Juraría que escuché como un grito, pero se escuchó muy lejos de aquí. ¿Qué pudo provocar ese fuerte ruido? Bueno y adiós de día, tengo que seguir con la búsqueda de mi hermano, y más con ese ruido de la noche, es no sonó para nada bueno, y tengo que encontrarlo para irnos de este lugar, solo ruego que no sea demasiado tarde. Con trabajo y pude dormir en la noche, ese sueño que tuve me dejó sin poder dormir todo la noche, ya no sé qué pensar de lo que hay más allá. Pero recuerda lo hacemos para ayudar a nuestro hermano, tal vez nos necesite o algo, así que tengo que salir de aquí y seguir mi camino para encontrarlo. Pero ahí, parece que ya me di hambre, lo bueno que me traje unas ratas de atún. Por lo menos podré comer tranquilo. ¡Oh no! ¡Ah! ¡Esta cosa me quiere atrapar! ¡No no no no! Pensé que ya se había ido, como pude ser tan descuidado. Ahora me persigue incluso más rápido. ¡Aaah! ¡Uf! ¡Ay mi brazo! ¿Cómo es que logro aventarme? Dios mío que fuerza tiene esa cosa, a mí puede ser, estoy acorralado. No por favor no me hagas nada, por favor que alguien me ayude, por favor ayuda. No no te acerques por favor, aléjate de mí, no me hagas nada. ¡Aaah! ¿Pero qué le pasó? ¿El agua le arde? Tengo que aprovechar este momento. ¡Oh no! Maldición no dura mucho eso, solo les provoca dolor momentáneo. ¡Aaah! Pero no me deja de perseguir. Aunque le estoy tirando más de mi agua, solo lo retraso poco. Maldita cosa de puro músculo, no puedo escapar de eso, tengo que buscar rápido un lugar para quitarmelo de encima. Vamos piensa, vamos piensa. Allá sé, hay una fábrica cerca de aquí. Ahí antes de que todo esto pasará, fui con unos amigos, por un viaje escolar, y si te doy suerte, hay alguna manera de poder quitarme a esta cosa de encima, que ya me estoy cansado. O no ahí viene otra vez. No me atraparás cosa, no lo harás pase lo que pase. O una puerta, rápido debo entrar ahí. Menos mal, no me vio esa cosa entrar, pero es cuestión de tiempo antes de que me atrapé, ahora debo buscar algo para acabar con esta cosa de una vez. No puede ser, ni una sola señal de mi hermano, porque Dios, ayúdame a encontrar a mi hermano. No dejo de pensar que tal vez el gun ni siquiera esté vivo, pero no quiero aceptar eso. Todos estos años lo cuide, y le enseñé lo que pude lo preparé, y sé que él está vivo aún, solo que no tengo idea de dónde ir, ah, 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 porque... Alto que es lo que suena. No puede ser esa cosa otra vez. Que no te cansas de seguirme o qué. Escúchame bien, ahora solo quiero buscar a mi hermano, así que uno solo vivirá, te acabaré para que pueda buscar a mi hermano. Muy bien, debe haber algo aquí que me ayude a terminar con esa cosa de músculo, hasta ahora se ve que le afecta el agua, pero eso solo es momentáneo, aún así es algo que me puede servir, cualquier cosa que me ayude a deshacerme de eso me servirá. Ah, 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 maldita cosa, ya me encontró, oh, 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 oh Creo que perdimos a esa cosa momentáneamente, no puede ser como es que me deshago de esa cosa, de seguro ya nada sirve aquí, lleva tiempo sin usarse nada Maldición yo solo vine al matadero, que planeaba al venir aquí, solo soy un niño, no puedo hacer nada Vamos hermanito aún puedes seguir, recuerda que el tamaño no hace la valentía, la hace uno cuando enfrenta sus miedos, y tú, eres el más valiente Hermano, que fue eso? Bueno sea lo que fuera, tiene razón, aún no puedo darme convencido, mi hermano y yo prometimos que comeríamos pizza, cuando saliéramos de aquí, y yo quiero verlo aún, así que vamos, algo debe haber aquí ¿Qué es eso? Genial, ya sé que puedo hacer, solo pensaré un rápido plan, y esa cosa se muere hoy Hey tu mono lampiño, me estabas buscando? Parece que si no, pues vamos sígueme pelón, que te tengo una sorpresa Ay wey, creo que lo enoje de más, ahora corre más rápido No puede ser ya me cansé, ya no puedo correr más, en donde se metió esa go- Maldición me descuide, y me terminó golpeando, ay mi cuerpo ese golpe me dolió mucho, pero por lo menos ya estoy aquí, aquí todo terminará Hey pelón, ven aquí arriba Así que me quieres matar eh? Pues toma Hasta la vista mutante Ay mi espalda Un momento si funcionó, de verdad acabó? Wow no puede creer que si funcionará esto, ese monstruo ya con esto murió Pero si que tuve suerte, cuando estaba buscando como acabarlo, note esa cosa pesada, ya estaba a punto de caer por la oxidación que tenía, y con los golpes de ese wey, y tirando ese tubo que guarde, terminó cayendo, y por aplasto a esta cosa, sin duda si que tuve mucha suerte, o la bien un milagro Creo que será mejor que me vaya, no vaya a ser que me salga otra cosa de estas, porque si pasa y con el gran ruido que hubo será mi final Muy bien ahora si viene el verdadero reto, es hora de entrar en la ciudad, buscaré a mi hermano, y nos iremos de aquí, solo aguanta un poco más Por fin, por fin acabé con esa cosa, a un serio no pensé que lo haría, pero te lo dije, no me vencerías porque yo daría todo, aunque sin duda me dejó muy cansada, incluso siento que me voy a desmayar, pero no debo, tengo que seguir aún, todavía no sé nada de mi hermano, así que no importa que, no seguiré ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Ese ruido viene de la fábrica? ¿Tal vez fue mi hermanito? No sé si sea o solo fue casualidad, pero tengo que ir a la ciudad, ahí será más difícil, habrá más cosas, pero si mi hermano está ahí, haré lo que sea para estar otra vez con él Esta ciudad, mi ciudad, ¿cómo es que termino así? Aún no puedo creerlo, apenas está bien, pero saliendo todo cambio, no hay rastro de nada, y muchas cosas ya no sirven, y sobre todo la gente ha muerto, solo esas cosas de mutantes que son una aberración, eso no debería existir, aún así debo tener mucho cuidado, si veo otro y con el cansancio que tengo, estaré más que perdido, debo buscar un lugar en el cual descansar Aunque ahora que lo pienso hay algo muy extraño, desde que salí no he visto algún esqueleto, si se supone que la gente murió por radiación y no se quemaron, deberían haber huesos o algo, pero no hay ni un solo rastro de gente muerta, que es lo que estará pasando aquí, esto no es nada normal Será mejor que piense mucho de eso, ahora tengo que buscar algún lugar, para que pueda descansar, y sobre todo que no haya nada de esas cosas Ay no que fue eso? No puede ser ahora que Como es que esa cosa huela a 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 a, ¿será que vi bien? ¿O ya me estoy imaginando cosas? ¿Esa cosa volaba? Si lo otro era feo, esa cosa era horrorosa Maldición, solo quiero descansar y apareció esa cosa voladora, ahora como se supone que pueda salir afuera, si eso me estará vigilando. Estoy cerca de llegar a la ciudad, vaya por el camino que vine, se ve que hubo un desastre, ¿será que fue mi hermanito? Verificaré la fábrica, ahí fue donde oí el ruido, espero no encuentre nada malo. Nunca entré a este lugar, pero sí que se ve en muy mal estado, hablando de eso, mis heridas por la pelea contra esa cosa, me está costando mucho mantenerme de pie, necesito descansar y sanarme de todo. ¿Pero qué? ¿No puede ser, que hace esa cosa musculosa ahí? Así que se fue el ruido, un momento que está puesto ahí. Hola, mi nombre es Carlitos, soy un aventurero o un sobreviviente, como quieran llamarme, hace tiempo que vivo gracias a un búnker de mi padre, ahora estoy en búsqueda de mi hermano, lo extraño mucho, si ven lo que está abajo, tengan cuidado, aquí hay mutantes, son muy peligrosos, así que si no sobrevivo, escribo esto para que mi recuerdo y el de mi hermano no se olvide, que se sepa que hubo dos hermanos sobreviviendo aquí, quien sea que lea esto, tenga mucho cuidado, y si eres tu hermano, no importa que pase, sé que nos encontraremos, ya sea aquí o en el más allá, suerte. Esta, esta es una buena noticia, con eso confirmo que mi hermanito aún sigue con vida, pensé que lo había perdido pero él está por ahí caminando sin rumbo, vaya que si me ha dejado sorprendido, en serio él acabo con esta cosa solo, si que le enseño muy bien este tiempo adentro, pero ahora que está vivo, no debo perder tiempo, estoy seguro que entro a la ciudad, debo apresurarme, sé que aún lo puedo encontrar. Lo de allá fuera volando eso si que no me lo esperaba, como es que salió esa cosa, peor aún, si algo así está, eso quiere decir que habrá más cosas aún más raras, en el libro de papá, no dice nada de eso, solo la posibilidad, pero ya de ahí no tiene nada, será mejor que en las páginas siguientes anoté, lo que veo, porque si es que vuelve, o me pasa algo, el que lo vea no tendrá que sorprenderse, aunque este lugar, me da escalofríos, entre solo porque era el más cercano cuando salí corriendo, pero el silencio incómodo no me gusta. Bueno revise un poco este lugar, y este es el cuarto que no está tan mal, cielos estoy muy cansado, no he dormido nada, desde hace rato, necesito dormir, solo, solo un poco. En serio odio no podré gritar, si tan solo pudiera, encontraría a mi hermano sería muy fácil, pero un ruido fuerte significara mi fin, vendrían los mutantes que hayan, y en un parpadeo sería mi fin. Pero mientras estén silencioso, y miren mi alrededor, estaré muy bien. ¿Eh? ¿Qué fue eso que sonó? ¿Pero qué? ¿Qué fue esa cosa asquerosa? No manches, en serio hay uno que vuela? O no, tengo que moverme. Maldición, ¿cómo es posible que uno vuele? Malditas mutaciones, parece que cada pez son peor. Ah, vamos porquería, deja de seguirme, no dejaré que me atrapes. Ah, hay un bus en donde puedo esconderme, solo tengo que llegar. Que no se puede descansar un momento, ¿qué? Aunque agradezco que pude meterme aquí adentro. Ay, ¿qué fue eso? Piche pájaro mutante o lo que sea, se puso arriba de mí para que no me pueda escapar, pinche cosa fea, ahora como se supone que me voy de aquí. Tengo mi hacha, y es más pequeño que la otra cosa con tentáculos, pero estoy muy herido, si salgo a enfrentarlo, solo moriría, lo peor es que hizo mucho ruido, si hay más de esas cosas por ahí, no tardarán en llegar, y cuando entren. Mejor no pienso en eso, esa cosa no se moverá de ahí hasta que salga, como un halcón cazando a su presa, así que debo pensar algo y tiene que ser rápido, si no quiero ser aplastado por más de esos mutantes. Ay, wey, ¿qué suena? Creo que solo era mi imaginación. Me preguntó cuánto tiempo habré dormido. Se supone que solo sería poco, por si algo aparecía, y me quedé totalmente dormido, menos mal, nada malo vino, si no ya me hubiera. Mejor sigo, ya descanse lo que debía, y ya es hora de seguir con mi camino. Me preguntó si mi hermano habrá ido a nuestra casa. Sé que está toda destruida de seguro, pero tal vez haya pensando en ir ahí, así que ahí será el lugar en donde iré cuando salga de aquí, ya puedo imaginar cómo será, estaré muy feliz por verlo de vuelta jajajaja. Un momento, que este no esté es el mismo cuarto de donde salí. No, esto no puede ser. ¿Qué? ¿Cómo es que estoy volviendo aquí? No, no, esto no puede ser. No, 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 pero ¿qué está pasando? ¿Por qué vuelvo aquí, si este lugar no es tan grande? ¿Ahora qué hago? ¿Y si vuelvo al cuarto, será que cambia esto? ¿Eh? ¿En dónde estoy? Este lugar no había pasado antes. ¿Pero qué demonios pasa aquí? ¿Ahora en dónde debo de ir? Esto parece un sucio lamerinto, si camino regreso al mismo lugar, entonces, creo que las puertas son la solución, debo cruzarlas, tal vez así pueda salir. ¿Pero qué paso ahora? Maldición, ahora como salgo de aquí, no sé por dónde ir, ¿o qué hago? ¿O será que algo no me deja ir? ¿Acaso hay algo que me hace imaginar cosas? ¿Pero si es eso? ¿Entonces dónde está? ¡Aaah! Maldita cosa con alas, deja de mover este bus. Tengo que salir rápido de aquí, esa cosa está haciendo mucho ruido, no tardará mucho en llegar más cosas, que se supone que hago. Creo que no tendré de otra, tendré que correr y tratar de acabarlo, no tengo otra opción, por favor cuerpo, luchemos un poco más. Hey tú, cosa voladora, vamos sígueme. Tengo que meterlo a un lugar cerrado, de lo contrario me acabará. ¿Cuánto tiempo he caminado? Siento que llevo horas aquí. No dejo de caminar en círculos, no sé si es que estoy perdiendo la cabeza o qué pasa, pero esto tiene que ser por obra de alguien. ¿Otra vez? Por más que camino, siempre empiezo en este mismo lugar, y lo peor es que ya pasaron horas, y no puedo salir de aquí. Mi hermano tal vez me necesita y yo no puedo salir de aquí, ¿qué se supone que hago? Vamos mutante o lo que sea que controla esto, revelaré y déjame salir. ¿Un momento qué es esa luz? ¿Debo seguirla o qué? ¿Eh? ¿Ya salí? ¿Pero qué pasó? ¿Ahora en dónde estoy? Un momento hermano eres tú. Hey hermano, no puede ser si es él, hermano. Por fin te estuve buscando, ¿en dónde estabas? Oh no, cuidado atrás. Oh no, 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 hermano por favor no te mueras, por favor no ahora que te veo, hermano por favor no. Ah no puede ser, esa cosa es muy veloz, pensé que podría perderla pero no, maldición no me dejará de seguir, tengo rápido que buscar un lugar a esconderme, no podré buscar algo para deshacerme de él, maldición no tengo de otra. Vamos cosa baja y acabemos con esto. Eres más pequeño que los otros, pero no me confiaré cosa, así que vamos. Esa cosa es más dura de lo que pensé, o será que ya no tengo fuerzas para pelear contra esa cosa? Ay mi espalda, bueno algo se me debe ocurrir, estaré acabado, o no maldición ahí viene. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hermano? No puede ser pero ¿qué está pasando? ¿Fue una ilusión todo? Ah 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 ah, estoy empezando a perder la cabeza, ya no sé que es real o que no, creo que me tendré que rendir, estoy perdido. Toma ah ah ah. Lo sabía, sabía que algo me había metido aquí, solo tuve que esperar y fingir, para que aparecieras, y te atrapé, pero que se supone que eres, no te pareces a esas cosas de afuera. Vaya, vaya muchachito, pensé que serías más tonto, supongo que te he subestimado. Oye ¿qué pasó con tu herida? Pero aún no me respondes, quién eres, y por qué me tienes encerrado aquí. Yo soy las almas de todos los que murieron aquí, soy la representación de tus miedos, y tus sueños. Así que soy solo alguien que quiere venganza de los que aún viven. ¿Venganza? ¿Pero de qué estás hablando? Yo no hice nada de esto, solo estoy aquí para encontrarme con mi hermano y escapar, por favor déjame ir, yo no te hice nada. Tienes razón, no hiciste nada, pero ¿por qué tú deberías estar vivo? Cuando pasó el incidente, todos corríamos y llorábamos de desesperación, no teníamos nada que hacer ante esos gases y esa explosión, y todos morimos con un gran dolor. Nuestra piel ardía, vomitábamos sangre y otras cosas, vivimos un verdadero infierno. Y es por eso, que no es justo, que alguien como tú, aún esté con vida, sano y con comida, no se nos hace justo que nosotros sufrimos pero tú no. Y es por eso que te quedarás en este sueño eterno, hasta que no te queden más que huachos jajajajaja. Tú no eres nadie para hacer eso, yo solo tuve suerte, mis amigos y mucha gente que conocía murieron, y duele más saber que ya no están, pero aún así, yo saldré de este lugar, no dejaré que me encierres, porque tengo a mi hermano ahí afuera, me está esperando, y por mi padre, y por él escaparemos de aquí, lamento en serio lo que les pasó, pero mi vida solo es mía, y no dejaré que alguien me la arrebate. Busca donde quieras niño, corre cuanto quieras, pero nunca escaparás de aquí jajajaja. No, sé que esa cosa miente, sé que hay una salida. Uf. Oh no, estoy demasiado cansado, no puedo moverme, mi cuerpo ya no puede más. Oh no hay bien de esa cosa, debo hacer algo y me devorará. Aaaaaa. Aaaaaa. Jesucristo, ¿pero qué es esa cosa? Cálmate, cálmate, que si no también te aplastará. No puede ser, ¿cómo es que hay algo como eso? Maldición era tan, tan enorme, mi cuerpo está temblando. He sido salvado por la suerte, pero será mejor calmarme. No sé qué fue eso, pero no sé de qué tuviera ojos, gracias a eso me salve, pero cada vez que paso más aquí, más y más cosas peligrosas aparecen, tengo que encontrar a mi hermanito cuanto antes, porque si viene algo peor que eso, ya no tendremos ni una oportunidad. En serio siento que ya no puedo más, mis heridas y el cansancio ya no me dejan avanzar, pero debo seguir un poco más, siento que mi hermano está cerca, debí encontrarlo, aún sé que puedo encontrarlo. Maldición donde está la salida. Te lo dije niño tonto, no hay ninguna salida de aquí, estarás aquí hasta que moras, y serás parte de mi después. Por favor déjame irme, yo no te hice nada, ya te lo dije, mi hermano y yo solo queremos escapar de aquí. Que no, a nosotros no nos importa eso, así que ya víndete de una vez, y no será tan doloroso tu final. No porque, no podré salir de aquí, hermano ayúdame. ¿Eh? ¿Quién me tocó? Sabes no soy quien esperabas, pero vine a sacarte de aquí. Papá, en serio, eres mi papá. Ah, padre jamás pensé que te vería otra vez, yo te dije extraño mucho. Yo también los extraño mucho hijo, pero escuchan y yo ya estoy muerto, así que ni tenemos mucho tiempo, te sacaré de aquí, para que vayas con tu hermano, él aún vive, está cerca del lugar donde te metiste, así que búscalo, y váyanse cuanto antes de esta ciudad, hay peligros aún más grandes. Padre, ¿por qué tienes que irte tan rápido? Quisiera verte un poco más. Ya te lo dije, solo soy un espíritu que cuida de ti y tu hermano, así que vamos es hora de que te vayas, por favor hagan lo que puedan para irse, les di todo lo que pude, ahora hagan que eso valga la pena. Ay, ¿por qué estoy volando? Padre, ¿pero qué pasa si hacemos algo más? ¿Qué pasa si tengo miedo, o no lo logramos? ¿Qué pasa si te fallamos? ¿Te veré otra vez? No se preocupen, solo confíen en ustedes, y verás que todo se solucionará, y trata de no entrar a edificios como estos, o esa cosa que te atrapó no volverá a ser hijo, ahora vete, y luchen por mi sueño, que es, que sigan con vida. Papá, estoy todavía aquí. ¿Será que lo que me pasó fue un sueño? La verdad que todo esto que ha estado pasando, ya no me deja pensar bien. Ay, güey, ¿por qué está temblando? ¿Qué es lo que pasa ahora? Rápido de vos salir antes de que este lugar se caiga. ¿Pero qué fue lo que pasó? Por un momento todo tembló. ¿Un momento qué es lo de allá? ¿En serio esta vez podrá ser? En serio estoy demasiado débil, siento que ya no puedo parar jajaja. Hermano. Un momento M, esa voz, esa voz es D, si es él, es la voz de mi hermanito. Hermano ¿estás bien? ¿Estás vivo? Vamos reacciona di algo. Ey, tranquilo, si haces mucho ruido vendrán más cosas, yo también estoy muy feliz de verte otra vez, pensé que ya no estabas con vida. Aún lo estoy hermano, y soy más fuerte que antes. Claro que sí, eres mucho más fuerte que yo jajaja, hoy te quiero pedir una cosa, ayúdame a pararme, tenemos que volver al refugio, estoy demasiado cansado y se ve que tú también estás herido. Eso es cierto, con trabajo me mantengo bien, vamos entonces, yo te ayudo a llegar. En serio me alegro mucho que hayamos llegado bien aquí, cuando volví a mi hermano sentí que moriría, pero como venimos con cuidado, nadie nos vio de lo contrario ya estaríamos fritos, menos malgame recuperado. Oye hermano, rápido ven aquí. No puede ser, ¿qué paso ahora? Ey hermanito, ¿qué paso estás bien? Estoy bien, pero mira lo que encontré. ¿Una grabadora? Oye, ¿dónde sacaste eso? Si en este búnker no había ninguno. No lo sé, me asome afuera porque escuché algo, y me encontré esta cosa, ¿qué hago? ¿Afuera dices? ¿Cómo es posible? A ver dame eso. Porque una grabadora parecería de la nada, la pondré tal vez diga algo. ¿Ya está grabando esta cosa? ¿Cómo funciona? Ay, qué estrés. Creo que ahora sí quedó. Muy bien, escúchenme primos, soy yo Elizabeth, sé que pensaron que están locos, pero no lo están. La verdad es que desde hace un tiempo estoy viendo la zona aquí, pero para no entrar en detalle les diré rápido lo que está pasando y va a pasar. Cuando ocurrió la explosión de la planta en su ciudad, el Goriel lo tapó el incidente por alguna razón, al no saber qué pasara, y con la posibilidad de que estuvieran por ahí, puesto que su padre, igual solía pedir dinero a mi madre, para construir el búnker, porque si no recuerdan mi madre era de las noticias. Y al tener algunos contactos, después de un tiempo con un dron que hice, puse pasar a la ciudad que tanto protegí y entendí porque, hay cosas muy raras ahí, que si el mundo supiera se armaría un caos. Los estuve buscando con la idea de que estuvieran vivos, y finalmente los vi. Los he observado por momentos estos días, y lastimosamente no puedo hacer nada para ayudar, pues solo es un dron que graba lo que sucede. Por la radiación y el niño ver ni una sola señal, las opciones son muy escasas, por eso mante esta grabadora, espero no tarden en verla, pero la noticia importante aquí es, que gracias a mi madre, que me mostré que aún están vivos, rápido decidió ayudarme, y buscar información relacionada, y se dio cuenta, que el ejército, para evitar que alguna de esa criatura drara salga de ahí, los soldados eliminarán y quemarán todo rastro de vida, y este mensaje se los envió Coruj, así que rápido salgan de su búnker, y huyan a las orillas de la ciudad, mientras mi madre y yo buscaremos una opción para poder sacarlos de ahí, y ni se confíen lo que han hecho hasta ahora es increíble dignas de unos verdaderos sobrevivientes, pero ahora solo corran y no paren, que el final de todo ahí pronto llegará. Después les enviaré otra grabadora cuando estén afuera, nos quiere mucho su prima. ¿Una prima? Debe ser una trampa hermano, yo no recuerdo eso, aparte dijo que nos estaba viendo como hizo eso, todo debe ser mentira, hermano, oye estás bien? Esa voz la reconozco, ¿en serio es mi mi prima? Que alegría jajaja, no estamos tan solos aquí. ¿Desde cuando tenemos una prima hermano? ¿Pero qué está pasando aquí? Escúchame nano, hay mucho que explicar pero eso será después, ahora será mejor que busquemos cosas, la comida ya no durará más de unos días, y con esta buena ayuda, podremos irnos de aquí, así que agarra lo que puedas y vámonos. Y así es que con esta nueva noticia, los hermanos ahora sí, sabiendo los peligros que hay ahí afuera, se irán de este lugar, para poder vivir en paz, aún eso sí, aún hay más peligros y más cosas que pronto se encontrarán, pero ahora estando juntos, ahora sí, están seguros que lo lograrán. Oye hermano, ¿estás seguro que es buena idea hacerle caso a esa grabadora? Yo no tengo la seguridad de hacerlo, no sé ni quién era esa persona que nos habló. Ya te lo dije tonto, ella es nuestra prima, tú no lo recuerdas porque eras una pulga cuando íbamos hace tiempo, ella es como una hermana para mí, cuando estaba muerta madre, solía estar mucho con ella y mi tía, que por cierto es una noticiera en su ciudad, tal vez por eso sabe que estamos aún con vida. Aún así, no creo que sea lo mejor, pero por ahora es nuestra única opción que tenemos, si es cierto eso, no en mucho tiempo entrarán militares y acabaron con todo, y con nosotros incluidos. Por eso hermanito, hay que tener fe, solo eso nos queda. Un momento no hagas nada de ruido, creo que escuché algo. O no, rápido hermanito, escóndete. No puede ser, no hemos camino casi nada, y ya nos salió un montante, algo me dice que esto será muy difícil, hey hermano ¿estás bien? ¿Qué sucede hermano? No nada, mejor vámonos de aquí, no vaya a volver esa cosa, vamos en silencio y despacio. Pero que paso, esa cosa era muy parecida a la que hace tiempo vencí, solo le cambió el color, pero en lo demás era lo mismo, ¿será que hay bestias similares, o es que de alguna manera logro regenerarse? No quiero pensar mucho en eso, me da calor fríos que esas cosas pueda. Volver a la vida. Oye espera, yo creo que debemos descansar un rato por ir despacio, ya han pasado varias horas, y está por oscurecer. Eso ya lo sé, solo estoy yendo a un lugar en el que tal vez, estemos seguros, recuerda que nos separamos un tiempo, y yo busqué varios lugares para posibles refugios. Mi hermano si que está preparado para esto, nada se le va de la vista. Oye hermano, ¿y si algo sale mal en todo esto? Tenemos que irnos de aquí, pero a fuerza tenemos que ir por el centro de la ciudad, ¿no podemos irnos por otro lado? Si vamos a la ciudad, estaremos muy expuestos a esas cosas. Créeme, he pensado mucho en eso, podríamos irnos por cualquier lado de hecho, tarde o temprano encontraríamos la salida, o algún lugar en donde no haya legado el desastre, pero no nos conviene, gran parte de este lugar, es de árboles y muchas tierras, aparte hay un gran río, caminar en línea recta, solo hará que se nos acabe nuestros recursos, caminaríamos tanto, y no sabríamos ni a que lugar vamos, y peor aún con esas cosas, y sin saber nada de nuestro entorno, esas cosas muy fácil nos atraparon. Es por eso, que por la ciudad ya la conoces, claro que habrá más cosas eso es seguro, pero es nuestra más segura opción, además de que debemos buscar algún recurso que nos sirva en el camino. Tranquilo hermanito, tenemos la ventaja que tenemos a alguien ahí afuera, con su ayuda, podremos escapar de aquí, te lo aseguro. Bueno, eso es verdad, ir a lo loco sería tener una mayor desventaja, que irnos por donde ya conocemos, oye hermano de verdad que eres un... O no hermanito, espérame. Aaaaaa, hermano ayúdame. Maldición, no lo alcanzaré. Aaaaaa, no le puedo zafar, me tiene con mucha fuerza aaaaaa. ¿En donde me lleva esta cosa? A su máquina, es un mutante muy feo, y me quiere comer, y huele feo, aaaaaa. Déjame hermano. Ooooooo. Uff, muchas gracias hermano, pensé que ya no la contaba, ahora que hacemos, tal vez yo pueda. Tú no hagas nada, quédate atrás de mí, a esta cosa ya la he enfrentado, mantente alejo entendiste, no me encargaré. No puede ser, sin duda es muy parecido al que asesine hace tiempo, pero este se ve peor, que acaso están evolucionando. Un momento, ¿en donde está esa cosa? No puede ser que lo perdiera, si esa cosa era grande, ¿cómo es que no vi en donde se fue? Maldición, ¿os estará encondiendo para atacarnos? Fui un tonto al no verlo, será mejor buscar otro lugar para poder dormir, tenemos que salir pronto de aquí, y lo que menos debemos hacer es perder energía peleando con esas cosas. Hermano, ¿qué pasó? ¿Se fue esa cosa o está aquí aún? ¿Pero por qué tienes sangre en la nariz? ¿Sangre? ¿Pero cómo, cómo es que estoy sangrando? No me pegue ni nada como es que... ¿o no? Página 3. Síntomas de radiación. Esta es posible una de las notas más importantes, y que más atención deben poner. La radiación es un tema muy peligroso, recuerden usar bien sus máscaras y no sacarlas en un momento. Cuando no se tomen las pastillas, puesto que esto generará que la radiación entre su organismo. Los síntomas no puedo estar seguro de cuáles serán, pero empezará levemente con un sangrado de nariz, y posiblemente tos, pero conforme pase el tiempo se pondrá peor, la salud se deteriorará, hasta un punto en el que finalmente se muera, pero lo peor será el dolor que se sufrirá en el proceso, será un dolor tan intenso como si te quemarás por dentro, igual habrá alucinaciones muy fuertes, por lo que les procuro nunca pierdan sus máscaras del gas, puesto, que puede generar un muy segura muerte en notas del Dr. Julio. Es verdad, en esa primera vez que vi a ese tipo de cosas, él me quitó las máscaras de la cara, maldición si ese momento pasó, y no tomé mi pastilla, creo que, de verdad todo eso de la nota me pasará, y mi hermano, él... Hermano, ¿qué te sucede? ¿No te lastimaste o sí? Jaja, no te preocupes no me pasó nada, solo me golpeé con algo. Parece que esa cosa que te agarró se fue, tuvimos suerte hermanito, ahora vamos tenemos que seguir con nuestro camino, no podemos perder más tiempo aquí, hay que irnos pronto de la ciudad, y recuerda nunca te quites la máscara sin tomar el medicamento entendido. Es allá los hermano, nuestra vida depende de esto verdad, bueno sigamos el camino. Y así los hermanos, se dirigen rumbo a salir de la ciudad, aunque ahora ante una posible muerte el hermano mayor, hará todo lo posible para que su hermano escape de aquí y sobreviva, Aún que veremos que tanto afectará esta noticia al hermano mayor, solo les queda seguir, pues su único objetivo es escapar de ahí. Hermano, ga levántate, ga es hora de irnos, hay que seguir el paso rápido, ey, no me escuchas, te dije que te levantes. Hijo de la, está bien dormido este wey. Que te levantes carbón, ga te dije que nos tenemos que ir. Ay, pero porque me pegaste, eso, eso me dolió mucho. Pues no te levantabas, y ya es hora de irnos, no podemos atrasar mucho el paso, de lo contrario, jamás saldremos de aquí. Oye tranquilo, no tienes por qué enojarte, aún tenemos tiempo para salir jajaja, bueno deja arreglo mi mochila y nos vamos. Tiempo, ahora no sé si realmente tenga mucho tiempo. Muy bien hermanito, ¿estás listo para cruzar en la ciudad? Ga pasamos la parte tranquila, aquí es donde se pondrá muy intenso, tendremos que ir con cuidado de lo contrario este será nuestro final, ¿estás listo? Si hermano ya lo estoy, yo quiero ver todo como era antes otra vez, y no importa que, ambos volveremos a la ciudad hermano juntos. Así es, juntos. Un momento, ¿qué es eso que suena? Oye, es mi idea, o lo que viene hacia nosotros es un dron, pero mucho mejor de los que hemos visto. No solo es un dron menso, mira lo que trae, trae una grabadora jajaja, y ya sé de quién es. Vamos que esperas, oprime el botón. Probando, probando, vaya esta cosa nunca se si surge bien. Bueno primos, he visto que ya decidieron salir de su búnker, así que las noticias son estas. He observado un poco el camino a la ciudad, y las noticias no son muy agradables, puesto que en las orillas de la ciudad, están muy cubiertas por esas cosas, y en la salida principal hay como una masa, que cura todo y no logro ver que hay más de ahí, por lo que el camino es muy peligroso. Y con las noticias que me dio mi mamá, el gobierno aún no sabe qué hacer, pues las opciones no son muchas ya que, no quieren llamar la atención de las demás personas, por lo que aún su objetivo es desconocido, pero eso de los militares eran reconocimiento, eso si pasará, por lo que tengan cuidado con ellos dentro de ahí, aún no encuentro una ruta para su escape, pero cuando lo haga me comunicaré otra vez con ustedes, por ahora les deseo suerte, y haré los que pueda para sacarlo. Tal como lo pensé, esas cosas estarían más por la planta, ahí está la salida principal para salir de la ciudad, en donde todo comenzó, ese de seguro es su habitad, y lo viste te dije que irnos por otro lugar, sería nuestra muerte, ella ya lo confiemos. Oye, pero oíste lo que dijo no? Que hay una masa de quien sabe qué, por la salida, y dijo que no pudo ver, o sea estar rodeada de cosa de mutantes, o es que tendremos que meternos ahí, para poder salir de aquí hermano? No lo sé, eso solo lo veremos hasta que lleguemos ahí, por mientras, no hay que imaginarnos cosas, que parece que cada día, este lugar se vuelve peor. Bueno vamos, ya es hora de entrar otra vez a la ciudad, esta vez, si escaparemos de aquí. O no puede ser, mira hermano, hay cosas no sé que sean pero se ven inofensivas, ¿crees que debamos hacer algo? Enfrente está el camino, para llegar a las casas de la ciudad, ahí de seguro no habrá tanto monstruo, cruzamos. No seas tonto hermanito, en este lugar no hay nada inofensivo, y aunque se vean pequeñas e inofensivas, estoy seguro que no lo son, mira. Lanza de esto, y veremos que tan peligrosas son. Su fruta Mauser, ¿viste, viste lo mismo que yo? Ay wey tenías razón hermano, ya aquí nada es seguro, si hubiéramos cruzado, ya estaríamos muertos de un bocado. Pero ahora como pasamos a las casas? Tengo una idea, pero estoy seguro que la idea no te gustará hermanito. No manches, no pensé que esta sería tu idea, que no había otra cosa mejor que subirnos en los postes de luz. Te dije que no te gustaría, y no no hay otra manera, si esperamos a que esas cosas se vayan, tardaremos mucho, y meternos por los lados donde están más esos monstruos sería automatarnos, así que vamos, solo cuelgate de los cables y bajaremos en una casa que se asegura. Ah, ay Dios mío, esto, me está dando, mu, mu, mucho miedo. Oye vamos hermanito, tenemos que avanzar, si no lo hacemos, se podrían romper estos cables. ¿Eh? ¿Cómo que romper carbón? No que dijiste que era buena idea, ahora estoy casi seguro de que voy a morir aquí. Oye tranquilo, no hagas tanto ruido tonto, recuerda que aquí hay muchas criaturas así que no hay que hacer mucho ruido, solo avanza más rápido, y pronto podremos bajar en el poste, que nos lleva a las casas abandonadas. Para ti es fácil decirlo, tú no le tienes miedo a las alturas, yo, yo siento que me podría caer en cualquier momento. Muy bien, ves que si podías hacerlo hermanito, solo tenías que creer en ti, no fue tan difícil verdad. Como chuchas no, me tuve que venir en burguesa porque el cable con el que me agarraba se rompió, y por poco me caía, solo porque me agarraste. Bueno ya no pasa nada, estás bien y es lo que importa, ahora solo tenemos que bajar, y ya está, vamos sígueme. Bueno tal vez tenga razón mi hermano, esto no es tan malo, no había electricidad así que no me iba a cocinar, aunque ya es momento de ponerse serios, ahora sí comenzará lo difícil. Muy bien hermanito, ¿estás listo para cruzar en la ciudad? Ya pasamos la parte tranquila, aquí es donde se pondrá muy intenso, tendremos que ir con cuidado de lo contrario este será nuestro final, ¿estás listo? Vamos hermano yo te cubro la espalda. Vamos hermano no pares de correr, si esas cosas nos agarran estaremos acabados, así que vamos, sigue corriendo. Menos mal llegamos hasta aquí sin problemas, tenemos mucha suerte de que no nos hemos topado con mutantes como los anteriores, de lo contrario quien sabe si estuviéramos aquí. No lo entiendes aún verdad hermanito, no recuerdas lo que dijo nuestra prima, se forma una masa grande, de seguro la mayoría de los mutantes se encuentran ahí, por eso en estas partes solo están cosas pequeñas, mientras más nos acerquemos a la ciudad, será más difícil, así que descansemos por ahora, que por lo menos creo que aquí no nos molestaran esas cosas. Tienes razón, aprovechemos el poco tiempo que tenemos aquí, revisaré un poco la casa para verificar que no hay nada malo, ahora vuelvo. Podes personas, igual que todos murieron aquí sin poder decir o hacer algo a la explosión, ojalá ese señor que provocó esto se hubiera estrellado, pero eso no es lo que importa. Esta casa se parece mucho a la nuestra, pensar en todo lo que fue antes de esto, de saberlo hubiera aprovechado más las cosas de mi vida, hubiera aprovechado más las cosas felices con mi padre, y mi hermanito. Ay me pesan mucho los ojos, necesito descansar un poco, no he dormido casi nada, creo que puedo descansar un momento. Hermano, ya revise la casa, no hay nada malo, podemos descansar aquí sin problemas. Así que ya te dormiste eh. Sabía que estabas cansado hermano, todo el tiempo desde que salimos solo estás cuidando de los dos, no te preocupes yo me encargaré de hacer vigilancia, tu descansa. Un momento que fue ese luido. Se escuchó como una ventana rota, pero acaso, esas cosas nos vieron entrar aquí, y ya están dentro. Maldición mi hermano apenas durmió y si lo levanto no sabrá ni lo que hace, tendré que revisar, solo espero que no sea nada malo. ¿Eh? ¿Pero qué pasó aquí, hay una, una ventana rota? No puede ser algo entro aquí. Pero en donde se metió, ay no que hago, que hago, si era una de esas cosas de afuera apenas la vea me matara con su cuchilla, y no quiero eso, pero en donde está lo que sea que se haya metido aquí. Ah, es una araña, persona muy fea y que da miedo. Hermano levante al burger, nos atacan. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Gadio de noche? Ah, 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 que maus eres eso. ¿Pero qué hiciste hermano? Solo me dormí un poco carbón. Yo no hice nada, esa cosa solo entró. Ah, esa cosa nos va a alcanzar maldición. Rápido mira ahí, hay un sota no hay que meternos ahí. ¿Pero qué hiciste carbón? Ni un poco tiempo pude dormir, no te puedo dejar ni un rato solo, ahora estamos encerrados con esa cosa horrorosa, quien sabe cuánto tiempo. Ya te dije que nada, vi que te dormiste, y no tardó mucho y escuché un ruido, me asome y salió esa cosa bien fea, pero aún así perdóname, si te hubiera despertado no te hubiera alcanzado a golpear tu nariz. ¿Qué? ¿No puede ser otra vez? No puede ser incluso estoy sangrando más que la otra vez, maldición esto es peor de lo que pensé. No te preocupes no me pego tan fuerte, ahora ayúdame a buscar algo para tapar este lugar. Bueno parece que ahora sí, podemos descansar un momento. Cielos no pensé que apenas llegáramos aquí, ya tendríamos que lidiar con esas cosas, tienes razón hermano, hay que descansar todo lo que se pueda, de lo contrario nos cansaremos rápido y griega vaya, eso sí que fue rápido, él sí que ya no podía, creo que haré lo mismo que él, total, igual este susto, me dejó cansado. Pero qué es lo que pasa, es un terremoto, rápido, tenemos que salir de aquí, pero hoy la araña nos atrapará, ya no está, ahora ayúdame a quitar esto, hay que irnos ahora, 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 porque está temblando todo aquí, ¿eh? ¿Ya acabó? No te calmes, aún puede volver, vamos, hay que caminar, estamos afuera, y esas cosas pueden volver pronto. Hermano, ¿pero qué fue eso? ¿Por qué ocurrió un temblor? Esta ciudad nunca ocurre ese desastre natural, aunque hace tiempo cuando estaba solo por aquí, oí un grito muy fuerte, tal vez tenga que ver con eso, aunque tal vez no, ¿o tú qué piensas? No pienses mucho en eso hermano, solo enfócate en salir, no hay que especular cosas. Aunque igual una vez oí un ruido, pero estaba muy lejos. Ojalá no sea algo peligroso. Ahau, oye, ¿por qué paraste carbón? Por poco y me pego bien feo en la boca. ¿O no? ¿Qué? ¿Qué hacen? Espérate, no hagas ruido, creo que esas cosas son sigas mira. Si vieran estoy seguro de que ya nos hubieran atacado. Ahora vamos con silencio y cuidado, tomar es otro camino hacia el centro. Ay wey, ¿qué hice? No puedes ser carbón, ni caminar puedes hacer bien, ahora corre otra vez por tu vida. Muy bien señores, hoy finalmente es el día. Nos adentraremos dentro del territorio hostil, durante todo este tiempo hace 3 años, hemos recopilado información y todo apunta a que estos señores, esto es a lo que nos enfrentamos. Lo sé señores, lo sé. Muchos apenas han visto esto, y tal vez no lo crean, pero esto es producto de la radiación de la ciudad de Merkel, donde ocurrió el incidente nuclear, esta noticia no es pública aún, pero entre nosotros todos los deben de saber, ya esto puede ser un peligro muy grande, por ahora esas cosas lo más seguro no han atacado otras ciudades, porque dependen del ambiente de ahí, así que nosotros las destruiremos primero antes de que se adapten, sea lo que sea que haya ahí, nosotros nos encargaremos de eliminarlo, salvaremos a las personas, sin que nada de esto sea público entendieron. Señorita, si hay algún sobreviviente ahí, ¿qué hacemos? No diga tonterías cabo, como va a haber sobrevivientes ahí, ustedes eliminarán todo lo que esté ahí vivo. Así que ahora a sus puestos, hoy salvaremos al mundo. Ay no, esa noticia es terrible, gracias por informarme, y por favor ayudarlos si puedes. Trataré de hacerlo, pero en las condiciones. Nada es seguro, ahora me voy. No puede ser, tengo que informarle esto a mi hija, hay que advertirles lo que ocurrirá, en poco tiempo llegarán ahí, ya no hay tiempo. Vamos señores, vamos eliminen esas cosas, no tengan piedad contra esos monstruos, acaben con todo lo que se mueva. O no maldición, esas cosas no nos dejan de seguir, si siguen así nos alcanzarán pronto, o peor aún si sale algo más grande nos. Gano hable es tonto, no gastes la energía que tienes, solo corre y no voltes de lo contrario moriremos, y eso no planeo, déjame pensar algo, pero solo corre. Ah, no me quiero morir aquí, no quiero... Rápido hermano, subamos por aquí, tal vez los perdamos, pero rápido... Ah, no manches nos atrapaban. ¿Por dónde vamos ahora hermano, por dónde iré? Rápido a la derecha, ahí está la salida. Muy bien, si seguimos recto y nos escondemos, podremos escapar de esas cosas, solo si... o no. No, no. Hermano dime que esto no está pasando, como vamos a pasar si es imposible, ahora que hacemos... Maldición, rápido demos la vuelta, tal vez no nos vieron, y así podremos escapar aún, solo siguen y lograremos. Maldición. Estamos acorralados hermano, dime que este no es nuestro fin, por favor dime que este no es nuestro fin. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo dejar que este no es nuestro fin, no quiero, no debo, dejaré que lo sea... Ah, malditas cosas, la viense de aquí, Lili. Hermano, ¿lograste buscar algo para salir? Vamos dime que sí, Lili. No hermano, no hay nada, estamos totalmente acorralados, yo no quiero acabar aquí hermano, tengo mucho miedo. Maldición, esto no puede acabar aquí, por lo menos para él no puede, tiene que salir de aquí él. No queda de otra, no dejaré que este sea nuestro fin, mueran montantes el mal. No hermano, no lo hagas. ¿Eh? ¿Pero cuides ese ruido? ¿Un coche y balas? ¿Pero dónde? Hermano mira, se están yendo esas cosas, jajaja, sucedió un milagro hermano, han venido a ayudarnos, rápido salgamos de aquí, busquemos de donde viene ese ruido, sea lo que sea nos salvarán, aunque si nos tomamos con esas cosas otra vez como las alejaremos. Espera no vayas a ningún lado, déjame pensar un poco, pero mientras lo hago no te muevas. ¿Pero de qué hablas? Hay personas aquí hermano, después de mucho hay gente aquí, ellos nos salvarán, son militares estoy seguro, que no escuchas. Ah, au. Oye ¿por qué me pegaste? Tonto reacciona de una vez, sé que todo lo que pasó ahorita fue demasiado para ti pero vamos, tenemos que escondernos ahora, rápido. Hermano pero el ruido viene del otro lado, déjame descansar ya, ya no puedo seguir. Rápido, no pares tenemos que escondernos. Tranquilízate hermano, si no respiras morirás, pero maldición, podemos escapar de aquí, con esa gente, aún hay posibilidades de escapar vivos. No puedes ser tonto, ¿no recuerdas lo que nos dijo nuestra prima o qué? El gobierno aún no sabe qué hacer, pues las opciones no son muchas ya que, no quieren llamar la atención de las demás personas, por lo que aún su objetivo es desconocido, pero eso de los militares eran reconocimiento eso sí pasará, por lo que tengan cuidado con ellos dentro de ahí, au. Así que si recuerdas, ellos no vinieron a ayudar, ellos vinieron a eliminarnos. No crees que eso tal vez sea algo. Un momento esa cara cara que trae mi hermano es de terror, él, él nunca había puesto esa cara. Maldición hermano, esto es más grave de lo que pensábamos, con esas cosas, solo teníamos que escondernos, pero si esos militares acaban con esas cosas, a nosotros nos pasará lo mismo, y ellos nos casarán. Maldición todo por esta cosa que tengo, fuimos lentos, ahora estamos en muy graves problemas. Ay no, entonces si mi hermano está aterrado es que es verdad, ay no, pero como es que llegaron sin que nos diéramos cuenta. Paren todos, muy bien soldados, hemos llegado al límite de la ciudad de Merpel, apaguen sus coches, y vámonos aquí a pie, bajen su equipo salimos en 3 minutos. Capitán, pero porque si solo venimos a hacer reconocimiento, porque no enviamos un drone o algo así? No sea idiota soldado, no venimos a hacer reconocimiento, venimos a acabar con esas cosas de adentro, tenemos que confirmar lo que está ahí, para poder acabarla sin que el mundo se entere de lo que ocurre aquí, aparte todo equipo moderno no funciona ahí dentro, por lo que no olviden sus pilas señores, créanme que serán muy útiles, ya que igual analizaremos la zona. Ahora acabemos con esas cosas. Muy bien, ya entraremos a este lugar. Ojalá sea verdad lo que me dijo mi hermana la reportera, tal vez así pueda salvar a mis sobrinos. No dejaré que los hijos de hermana sean acabados por estos sujetos por favor y sus dame fuerzas. Muy bien soldados, estén atentos a cualquier cosa aquí, y recuerden no se quiten las máscaras sin antes tomar el medicamento que es poco así que usenlo bien, de lo contrario morirán. Ahora separense, nos dividiremos en grupos de tres, para abarcar más terrenos, cualquier cosa comuníquense con su comunicador especial. No crees que todo está siendo muy extraño, cosas de mutantes y quién sabe qué, creo que son puras mentiras, aunque si es así siga algo de miedo. Tranquilo gemelo, los gemelos nunca les pasará nada, mientras estemos juntos, como diría mamá, somos el mejor dúo que pueda existir, así que exterminemos lo que sea que haya ahí jajaja. No sé qué tanta tontería dicen, pero gemelos 2 usted vendrá conmigo, y el gemelo 1 irá en el equipo B. Ahora muy bien, ya que están los equipos, si misión será explorar y tener cuidado a partir de ahora, no sabemos a lo que nos enfrentamos así que estén pendientes a cualquier cosa, y reporten todo a través de los comunicadores especiales, eliminen todo lo que se mueva, luego nos reuniremos. Muy bien equipo A, siganme por aquí. Soldados tengan mucho cuidado, vigilen sus espaldas no dejen que lo que sea que esté aquí los vea, debemos encontrar información de lo que son y cómo eliminarlos, así que estén pendientes. No es justo, capitán, no puedo estar tranquilo sabiendo que mi gemelo está por ahí solo, en este lugar tan devastador. Tranquilo mi bro, todo esto está bien, somos soldados y tenemos armas, no hay manera de que lo que sea que haya nos dé problemas. Además tiene un equipo como nosotros, no hay que preocuparse. Es verdad, aquí solo hay que eliminar lo que sea, no hay que tener piedad, sin dolor, solo exterminación. No puede ser, todo este equipo, está loco, como es que me metí con un equipo, que solo piensa en muerte. Silencio todos, creo que escuché algo. Martínez, avanza, e informa lo que ves. Sí capitán, ¿por qué me mandan a mí de primero, que acaso quieran que muera? Ayuro que un momento, no puede ser aquí pareciera, que hubo alguien, incluso hay una lata de comida y no se bebe hija, entonces tenía razón. Mi hermana, ¿realmente estás vivos? Soldado, ¿qué ocurre ahí, todo bien? Sí capitán, son asegura. Bueno muchachos, descansemos un momento aquí, ya pronto será de noche, tendremos que planear muy bien nuestros siguientes movimientos. Bueno entonces capitán, ¿cuál será el plan? ¿Entramos, aniquilamos y qué más? Sí jajaja, yo quiero exterminar cosas, por algo me llamo el exterminator. No sean impacientes, aún tenemos que esperarlo aunque dice el equipo C, ellos fueron a áreas cercanas de la ciudad, así que esperemos su informe. Capitán, Capitán, ayúdaaaaaad. Soldado, ¿qué ocurre? ¿Qué pasó? Rápido informe. Señor el equipo C, ha sido aniquilado, le dimos con todo lo que teníamos, pero llegaron más, estoy escondido en un coche pero esa cosa no ya me dio... Soldado, posición, ¿cuál es su posición? Aaaaaaaah. ¿Pero qué fue ese grito? Capitán, se escuchó a un terrible accidente. Maldición, equipo rápido recojan sus cosas, este lugar no es seguro, el equipo C ha sido eliminado, tenemos que movernos ahora. ¿Y qué se supone que haremos ahora señor? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Iremos hacia el posible punto final del equipo C, tenemos que investigar qué es lo que pasó, además su muerte la vengaremos. Ja 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 ja, esto es lo que yo quería, por fin exterminaremos cosas ja 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 ja. Hermano tienes que calmarte, tal vez esos militares estén aquí, pero si nos escondemos y esperamos, tal vez los mutantes acaben con ellos, aún podemos sobrevivir. No podemos hacer eso, si ellos mueren créeme que mandarán cosas aún peores, luego serán explosiones o peor. Además, con lo que tengo tal vez no dure mucho y si te quedas solo, no podrás escapar. Bueno vámonos ahora que podemos, esas mutantes estar entretenidos con los ruidos, y más que esa noche, acerquemos más a la ciudad es nuestra oportunidad. Wow, mi hermano estaba muy nervioso, pero se calmo pero que razón tuvo. Yo te sigo hermano. No puede ser, pero ¿qué pasó aquí? Hay mucha sangre regada por todos lados, pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué le pasó a todos aquí? Maldición amigos, esto es una verdadera masacre, el equipo C era el que tenía más soldados y todos fueron masacrados. Equipo B respondan, hemos encontrado al equipo C, todos han sido eliminados, repito eliminados. La maldita cosa, creo que está fallando. Muy bien equipo, sé que esto es algo difícil de ver, pero tienen que reaccionar, tenemos que alejarnos de aquí, esto es campo abierto, y si hay cosas nos emboscaran, rápido debemos marcharnos de aquí. ¿Escuchan eso? Son disparos a lo lejos. No puede ser, ¿pero qué es lo que pasa? Rápido equipo, tomen la munición de sus compañeros caídos y apoyemos a los demás. Hermano, ¿hacia dónde vamos ahora? No creo que salir en la noche sea algo bueno, si algo nos ve será nuestro fin. Tranquilo hermano, cerca de aquí hay unas alcantarillas, créeme salir mucho tenía sus ventajas, solo caminemos un poco más, y llegaremos ahí, y la ciudad estará más cerca. Maldición, otra vez se escuchan los disparos, por suerte suenan lejos. ¿Eh? ¿Qué es lo que quieres? So, 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 solo mira. ¿Pero qué es eso? Capitán, Gano escuchó los disparos. Ya lo sé, el ruido venía de ahí dentro, así que preparen sus armas señores, vamos a entrar. ¿Eh? ¿Pero qué demonios pasó aquí? Se supone que aquí estaba en el grupo del equipo B, pero no se ve ningún rastro. Hermano, hermano, ¿en dónde estás? Soldado, no haga ruido, ¿quiere revelar nuestra posición o qué? Ya el sol salió, así que no podemos escondernos. Señor, mi gemelo estaba en este grupo, tengo que saber si él está vivo, por favor déjeme ir. No lo hayas bro, no sabemos lo que hay ahí. Maldición, Ramírez. Vamos equipo, siganlo, no debemos alejarnos mucho de él. ¿En dónde se metió el soldado Ramírez? Él es el más rápido de nosotros, y con lo de su hermano, estoy seguro que salió corriendo a cualquier lugar, Capitán. Oigan, todos atentos, se aproxima algo. O maldición, esa, esa, esa es la cabeza de Ramírez. No puede ser, pero ¿qué es lo que pasa? Soldados posiciones, algo se acerca. Pero, pero ¿qué demonios es eso? Rápido dispara el total. Capitán, ¿qué hacemos contra esa cosa más bien que es? Cursazo, ahí viene. Rápido disparende con todo lo que tenga. Maldición, mi arma se trago. Sigan disparando, no dejen que se mueva. Pero que le acaba de salir. Cúbranme, voy a recargar. Oh no, soldado Ryan, córra de ahí. ¿Qué digo, Capitán? Ayusa... No te preocupes. Ya me voy, compañero. Detente ahí, soldado Martínez. Hay que aprovechar este momento para irnos. Pero ¿de qué demonios habla, Capitán? El soldado Ryan lo mandó a volar esa cosa. Y lo fue a perseguir. Si no hacemos algo lo acabarán. No hay tiempo que explicar, Exterminator. Rápido llévate al soldado Martínez y salgamos de aquí. Muy bien ya nos alejamos lo suficiente de esa cosa. Ahora sí podemos idear un plan para derrotarlo. Un plan, un plan ha dicho dejamos a uno de nuestros compañeros atrás. Y en vez de ayudarlos solo huimos, como cobardes. ¿Y tú qué Terminator? Querías aniquilar y no hiciste nada. Escucha soldados, tú mismo lo viste. Así que deja de actuar como idiota a esa cosa le disparamos. Y las balas le hacían nulo daño. Si seguíamos así era seguro que todos moriríamos en instantes. Por eso ordene la retirada. El soldado Ryan logró distraer esa cosa unos momentos. Y ahora tengo un plan para acabar con esa cosa. Escúchame Terminator. Lo estoy escuchando Capitán. Tu arma se trabó, lo noté rápidamente así que quiero que compongas esa cosa de inmediato. Ya que tú serás el que exterminará esa cosa. Y sé como te sientes soldados Martínez. Yo igual estoy furioso con esa maldita cosa que acabo con muchos compañeros. Así que tú y yo seremos la carnada. Eh, ¿cómo que la carnada? ¿Qué? Ja 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 la encontré. ¿A poco si existía ese lugar? Claro que sí Carbón, yo no soy un mentiroso. Ahora entremos aquí, con esta ruta llegar a la ciudad no será peligroso. Así que vamos hermano, ya pronto saldremos de aquí. Espero que tengas razón hermano, ojalá no haya nada ahí dentro. Y así los dos hermanos están cada vez más cerca de la ciudad. Ahora que los mutantes están distraídos esta es su oportunidad para escapar. ¿Será acaso que este camino es seguro? ¿O es que acaso algo habrá ahí dentro? ¿Pero qué clase de lugar es este? Nunca imaginé que hubiera un lugar como este, debajo de nuestros pies. Tú sí que estás bien menso Carbón, recuerda que hay tuberías por todos lados, solo que esta es de electricidad por eso es que es espaciosa, para que los trabajadores pudieran reparar aquí, pero de todas maneras podemos tranquilizarnos un poco aquí. Esas malditas cosas estoy seguro que no hay ninguna aquí. Oye hermano ¿qué pasó allá atrás? Cuando supiste lo de los militares, se notaba tu desesperación, hasta yo la sentía, pero de pronto cambiaste eso y rápido te pusiste serio y nos trajiste aquí, sabes ojalá yo tuviera esa determinación que tú tienes, cuando algo te asusta solo es por un momento y luego estás como si nada. Oye pero si tú tienes más determinación que yo, aún eres un niño y a pesar de todo lo que hemos visto, lo que perdimos, todo esto sin duda fue algo que dejaría cualquiera traumado, pero tú aún luchas, y eso es lo que te hizo sobrevivir hasta ahora, tu valentía es lo que hizo posible eso. Gracias por esas palabras hermano, estoy seguro que si damos todo de nosotros, los dos podremos salir de este lugar, y viviremos una vida feliz como papá lo hubiera querido. Oye hermanito, ve antes de seguir tengo que decirte algo, sabes la razón por la que estoy apresurándome en salir de aquí es. Si ya lo sé, los militares, ellos son la razón del por qué hay que huir pronto, pero sabes confío en que nuestro padre nos proteja de ellos. No, esa no es la razón, la verdad razón es que, es que yo. Un momento que fue ese ruido. Muy bien equipo, el plan quedará así entonces, vámonos Martínez hay que llegar a la posición, dependemos nuestra vida a ti exterminator, no nos defraudes. No lo haré capitán, yo me encargaré de acabar con esa maldita cosa que acabo con nuestros compañeros. Capitán, este plan que tan seguro, es que funcione. Honestamente dependemos de la suerte para salir de esta sin daños, recuerda que no tenemos balas infinitas, pero enfoque ese soldado, hay que buscar a esa cosa primero, para que el plan funcione. Ten cuidado Martínez, por aquí debe estar esa cosa, no dejes que te veo porque aquí arriba no habrá como escapar. Ya lo sé capitán, esa cosa tenía muchas garras, y sobre todo su lengua, estoy seguro que con que te adapte, te corta en pedazos, pero no lo veo por ningún lado. Maldición Martínez corre, como es que no lo vimos, o no por donde vamos, maldición piensa, piensa rápido, allá vi, rápido Martínez siga me vamos a saltar por ese lado. Por donde capitán, no veo por donde bajar, solo salta después de mi. Capitán cuidado, ahí no ya viene esa cosa, rápido Martínez levántate que ahí viene ese monstruo, ay no capitán esa cosa, parece enojada, como se supone que llevaremos a este demonio a la posición de exterminator, sin que nos atrape antes. Maldición no lo sé, solo corre y no pare, escucho ruido al otro lado, maldición debo apoyar a mis compañeros, pero el capitán me dijo que aquí lo traería, pero como lo detendrá para que le dispare, ¿qué es lo que piensa hacer capitán? Capitán, estamos cerca de la posición, y ahora que hacemos... Tenga cuidado con el golpe soldado. ¿Cuál golpe? Eh, ah, 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 ahora es mi turno, hey maldita cosa ven por mi, y, 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 y. Eh, pero que paso, porque estoy acá, o no capitán, pero que hace, eh, eh. Oh no, enoje más a esa cosa y me quede sin balas Maldición corre más rápido que antes Los escucho pero en donde, de donde vienen, maldición por donde Exterminator, aquí estoy Ya lo veo capitán, pero que se supone que hago ahora Oh no capitán Oh no, suéltame monstruo Hey maldita cosa, por aquí Rápido Exterminator, acaba con esa cosa Por supuesto que sí Capillán, cuidado Baja de ahí y ayúdanos Wow, sí que ese Exterminator se sobrepasó, esta cosa quedó hecha añicos, no se le reconoce nada Pero por fin, por fin acabamos con esta cosa No puede creer que esta cosa fuera tan dura, le vacié todo un cargador, y no le hice el daño que pensé que tendría, con razón esta cosa asquerosa acabó con nuestros compañeros Ganamos, pero ahora solo quedamos nosotros ¿Qué es lo que se supone que haremos? Entiendo como se siente en equipo, pero hay que salir pronto de este lugar, recuerden que el equipo se fue masacrado en otro lugar, dudo que esta cosa lo hubiera hecho, por lo que allá afuera hay más, y con el ruido que hicimos pronto llegarán, así que agarren la munición y cualquier cosa de sus compañeros caídos que les sirva, hay que salir pronto Y ahora como saldremos de esta ciudad, si llegamos a los coches tal vez podremos escapar en la mañana O no, si se van, no podré ayudar a esos niños, pero, si voy solo, estoy seguro que moriré antes de encontrarlos, como los detengo No nos iremos soldados, a estas alturas tratar de escapar sería un suicidio, así que no haremos eso Nos adentraremos a esta ciudad, y buscaremos como pedir ayuda, de lo contrario será como dijo la comandante Muy bien capitán, su equipo y usted entrarán para verificar datos, y también traer esa cosa ya sabe de que hablo, tendrá una semana para hacerlo, de lo contrario lo tomaremos como que es imposible recuperar eso, y eliminaremos todo rastro de vida con una bomba, y así nadie sabrá de lo que pasó en realidad, acepta la misión Claro que acepto, muy bien equipo vámonos ahora Wow, eso si que es suerte Hermano creo que ya encontré de donde viene el ruido, es, es, es Pero, pero es, lo mismo que vimos en la noche, un tentáculo Ah, pero que es eso hermano, y porque hay otro aquí, si ya habíamos visto un oro Pero esto como es posible, porque hay otro cosa aquí, apenas vimos un tentáculo en la noche, no es posible que sea el mismo Será mejor irnos de aquí, esa cosa nos podría aplastar, hermano sal con cuidado de aquí Hermano, esto no puede ser coincidencia, desde hace días, hay temblores, y antes habían ruidos que se escuchaban muy lejos, y tú dijiste que viste una cosa gigante, será acaso que algo más grande está sucediendo y no lo hemos visto? No sé hermano, hemos estado tan enfocados en salir de aquí, que es cierto hay muchas cosas que no hemos visto, pero si es cierto que todo esto va a originar algo peor, así que hay que darnos prisa, tenemos que irnos pronto de este lugar, o no habrá manera de escapar Vamos sígueme, ya estamos cerca de la salida Oye, si está despejado el camino, ya podemos salir todavía no? Deja de hacer ruido carbón, estoy viendo todo lo que puedo, pero creo que si, no hay nada, vamos hay que movernos Ahora en donde vamos hermano? No te preocupes tú solo sígueme Sé que tal vez estén cansados soldados, no hemos dormido casi nada, pero por algo fuimos entrenados, así que sé que pueden seguir Claro que si capitán, yo estoy muy bien, incluso tengo muchas energías para exterminar más monstruos Si, claro que si capi, ya aún, pues eso es tu hijo ya Momentos soldados, ¿escuchan eso? O no rápido escondanse ¿De qué nos escondemos capitán? No veo nada Yo tampoco, pero sé que escuché algo, pero tal vez me equivoque, un momento, miren ahí algo está volando Un momento eso que vimos era un dron, pero como es que vuela aquí, si con la tecnología que tenemos apenas y se podía ver algo de este lugar Vamos soldados, sigamos ese dron, estoy seguro que está yendo a algún lugar, pero tenga cuidado de llamar la atención, así que vayamos en silencio y ocultándonos O no puede ser, yo sé de quién es ese dron, y sé a dónde se dirige, ¿qué hago ahora? Oye, no que entrando a los subterráneos y vamos a llegar más rápido, ya pasó un buen rato de que salimos, y apenas llegamos por fin a la ciudad Ay wey, siento que fue eterno No te quejes, lo importante es que llegamos aquí, ahora viene lo importante, que es salir de aquí, así que estate pendiente a cualquier cosa Lo bueno que ya no deben quedar muchas de esas cosas, lo único que me preocupa es que nos topemos con ese mutante gigante, que apenas nos vea Vamos sígueme Oye hermano lo escuchaste, no puede ser, son otra vez disparos, pero como es que aún hay militares Hermanito cuidado detrás de ti Ay no, 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 hermano por favor perdóname, no preste atención y esto pasó por mi culpa Tranquilo, estoy bien, aunque créeme que arde muy feo esto, saca las vendas de mi mochila, me taparé lo más que pueda Por favor hermano, discúlpame, yo no quise que esto pasara, ahora por mi, estás lastimado, y perdiste tu hacha, no tenemos nada ahora para defendernos Ga tranquilo, lo importante es que estás bien, y yo igual tengo culpa en esto, me sorprendieron los disparos y bajé la guardia Maldición aunque con eso, ga de por si estoy perdiendo fuerza, y con militares aún vivos, nuestras posibilidades de salir, cazapes bajan más Ayúdame hermano, busquemos un lugar para escondernos Ay esto está muy mal, por favor papá, ayúdanos Vamos equipo, no pierdan de vista ese dron, puede ser que nos pueda ayudar en algo Capitán, eso tal vez sea una trampa, o algo no sabemos lo que veremos, si vamos en donde va, es muy peligroso Por eso debemos ir soldado, nosotros prácticamente estamos muertos, pero si esa cosa funciona, tal vez podríamos enviar un mensaje de lo que verdaderamente hay aquí, a los demás que vengan aquí, así que por nuestros colegas, llegaremos hasta ese dron Oh no capitán, espere un momento, mire eso de ahí adelante Oh dios mío, pero que es eso No hagan nada soldados, no disparen ni nada, parece un tipo de gusano, o tal vez un tentáculo, pero está muy grande y parece que se está metiendo a algún lugar, o es que acaso, es alguna parte de un cuerpo Oh no, creo que no hay tiempo para pensar en eso capitán, algo, algo se aproxima Rápido disparenle y corran Creo que aquí podremos descansar un momento, y vaya que si lo necesito Hermano no estás bien, te está empezando a dar fiebre Ten, es medicamento para que se te quite Muchas gracias hermano No espera no te quites la mascarilla hasta tomar la otra pastilla Ay no se me olvidó Oye porque parece que no te hace nada el aire, hermano acaso tú Ay wey, que fue eso Vayamos a ver Mira es el dron de nuestra prima, pero en donde está la grabadora Aquí está, ojalá diga buenas noticias Aunque me preguntó por qué se estrelló aquí No pude esperar a que saliéramos, o es que las noticias son muy feas Oye hermano asómate si esa cosa no nos volvió a seguir, si ves algo aléjate y me avisas Si, yo me encargo Ahora si, veamos cuáles son las noticias Ahora si ya le entiendo esta cosa Antes de empezar por fin busque la ruta más fácil, la deje en el mapa dentro del dron Muy bien, la noticia es Corra Rápido primos, tener que salir rápido de ese lugar Sé que lo de los militares ya lo saben Porque este mensaje tardará un poco En llegar y el ruido lo notará muy fácil Aunque entre ellos Va un familiar primo Me dicen el soldado Martínez Así que si lo ven los ayudará Así que no se asusten Tienen un aliado entre ellos Mi madre lo mandó Pero el problema no son ellos El verdadero problema es otro ahora O es las veces que han mirado la ciudad buscando algo para ayudarlos Me di cuenta De que han desaparecido muchas de esas cosas mutantes Pero hay algo que es nuevo Pentáculos gigantes empezaron a aparecer por toda la ciudad Y el monstruo de calavera ya no está Es una sola opción y por la cual les digo Que tienen que salir urgentemente de ahí Todo se salió de control Ya que se está creando un nuevo monstruo Pero no cualquiera Ya que esos tentáculos le pertenecen a una cosa Y si es por tamaño Ya sabes a dónde voy Un mutante gigante está por despertar ¿Qué? ¿Entonces si era eso? ¿Cómo es posible que no nos diéramos cuenta de eso? ¿El monstruo que era ridículamente grande Y ahora resulta que habrá uno más grande? No, no, no Porque me sucedió esta herida ahora Una cosa más Por lo último Este dron llévate la cámara que tiene Ya que no podremos mandar otro dron Estoy siendo vigilada por el gobierno Y si pasa algo no podré ayudarlos Así que úsala cuando veas No tiene pila infinita Pero cuando la prendas veré lo que haces Así que cualquier cosa escribes para saber qué hacer Ya tienes el mapa Solo quiero oírlo más pronto Pase lo que pase Te sacaremos de ahí primo Cuídate Esto si que es conveniente ¿no? Solo están pasando desgracias Ya vigile hermano Esa cosa no nos siguió ¿Ahora qué? Oye espera un momento ¿A dónde vas? Tienes que descansar aún hermano No Ya no podemos hacer eso Las noticias para resumir son terribles Así que ten esto Cuida lo que es nuestro único boleto de salida Tenemos que irnos ya De este lugar ¿Y hacia dónde vamos? No puede ser Miren eso Es un monstruo muy musculo No te distraigas Martínez Tú solo corre No hay donde escondernos capitán Nos tirará del puente Ya mero nos alcanza Momento yo tengo granadas Se la voy a lanzar No Martínez No lo hagas Solo destruirás el puente Capitán Ey capitán reaccione Vamos abra los ojos Capitá Tiras el puente ¿Eh? Espera ¿Qué pasó exterminator? No puede ser No me digas que si explotó la granada Si capitán El puente quedó hecho añicos Y no veo a Martínez por ningún lado Bajemos Tal vez esté por ahí con B Maldición no puede ser Esa cosa sigue con vida Vámonos rápido capitán Está pasando como el otro monstruo Va a mejorarse O no rápido Vámonos Oye espera hermano Por favor vamos más lento Porque quieres ir más despacio No me digas que ya te cansaste Si apenas acabamos de salir Claro que no Pero hermano Tú no estás en condiciones de ir como si nada Recuerda que estás lastimado Y si sigues así solo empeorará Que no te preocupa lo que te pueda pasar después Escúchame Ya te lo dije Ya no tenemos tiempo Y si me siento muy mal Me duele todo el cuerpo Y estoy cansado Pero lo único que importa es que salgas de este lugar Entiendes Sin importar lo que pase saldrás de aquí hermanito Que salga yo Y tú que Pareciera que solo importa que yo solo salga ¿Qué? ¿No puede ser otro terremoto? Ah 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 No solo es eso Mira allá No puede ser Otro tentáculo Pero este es más grande Trápido vamos a escondernos No puede ser Pensé que había un poco más de tiempo Sea lo que sea que ya Está pronto a salir Oh No puede ser Pero que pensaba al querer lanzar esa granada Oh Me duele mucho el cuerpo Pero y el capitán y exterminator Vaya creo que se fueron Entonces Creo que aprovecharé este momento Para ir a buscar a esos niños Vi más o menos por donde cayó el dron Así que no deben estar tan lejos de aquí Por lo que sé Solo quedan tres días antes de que el ejercicio verifique Una vez más este lugar Y determinar Si deben detonar La bomba Aunque con todo esto que hay No dudo que lo harán Así que ya no hay mucho tiempo Así que puedo irme Total mis compañeros son los hombres más rudos que conozco Así que estoy seguro de que estarán bien Capitán nooo Capitán está bien ¿Aún puede levantarse? Sí Aún puedo levantarme La maldita cosa tiene demasiada fuerza Porque no nos ha matado aún Solo nos golpea Y no nos deja huir de este lugar Está jugando con nosotros exterminator Solo eso hace Cuanto salimos del puente Luego nos acorraló en este lugar Y es como un salvaje Solo juega con nosotros Porque sabe que no somos ni una amenaza para esa cosa Pero aún así No planeo morir como cualquier cosa Yo aún voy a pelear Toma maldita cosa Capitán Ya no se levante Esta pelea no se puede ganar Lo sé Pero ya te lo dije No planeo morir sin dar pelea aquí Así que vamos ayúdame Su coraje es grande capitán Pero su cuerpo es débil Rápido vayase de aquí Yo distraerme a esta cosa Pero que dices exterminator No planeo dejar a un compañero atrás otra vez Yo moriré contigo No Esta es mi pelea Por algo esa cosa está quieta Me está esperando a mi Así que vayase de una vez capitán Busque eso Y cuente todo lo que pasa aquí Que el ejército aniquile a estas cosas Maldición exterminator Entonces nos veremos en la otra vida muy pronto Si capitán Muy bien maldita cosa Me estabas esperando Pues aquí estoy Aaaaaaaaaa Maldición 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 Tengo que apurarme sin balas Yo no Aaaaaaaaaa Así que al final exterminator Esa cosa te venció Muchas gracias por tu sacrificio amigo Les juro a todos compañeros Que sus muertes serán vengadas Maldita cosa de cuatro brazos Así que tu debilidad eran las cosas con filo De seguro tus amigos igual lo son Maldición Si hubiéramos sabido eso Tal vez nuestros amigos hubiesen vivido Pero ya es muy tarde para eso Lo bueno que te derrote Y así les quite una cosa fea A el capitán Ojalá el capitán logre su cometido Compañeros Pronto Pronto los veré No puede ser En esta iglesia cayó El dron Pero ya los busqué Y no hay nadie por aquí cerca Pero ellos estuvieron aquí recientemente Había algo de comida tirada Maldición Debo encontrarlos pronto Antes de que se vayan a algún lugar O les pase algo Aaaaaaaaaa Pero que está pasando Porque está temblando Y que es eso Entonces esa es la situación hermano Pero como sabremos cual es el militar Que vino en nuestra ayuda Y que tal si ya murió No lo se hermano Yo tampoco lo recuerdo muy bien Creo que será mejor irnos como sea de aquí Total ya tenemos un mapa Y no hay tiempo No podemos esperar a encontrarlo Pero hermano y si No No puede ser otra vez otro temblor Gaparro Pero esto es malo Otro tan rápido Esto quiere decir que lo que está Gapronto saldrá Rápido sal de este lugar Puede caerse el piso Que bueno que ya paro todo Lo bueno que no nos pasó nada Hermano rápido voltea Otro tentáculo Ay dios Gazon 2 Rápido hermano Sígueme Sigamos este mapa Y saca esa cámara Le diremos a nuestra prima Que venga o lo que sea Pero tenemos que salir de aquí No puede ser Pero que ocurre en este lugar Porque hay cosas gigantes Saliendo del piso Maldición ya no tengo de otra Tendré que arriesgarme Pero solo así podré encontrarlos Niño Vine a ayudarlos Vine porque Margarita Me dijo que estaban aquí Si están por aquí salga Espera hermano Para un momento Pero que haces Debemos seguir corriendo Porque paraste Creo que escuché algo Como un grito Debes estar soñando Yo lo escuché Lo escuchaste verdad Hermano creo que es la persona Que mandaron a ayudarnos Tenemos que avisarle De lo que pasa Para salir de aquí Pero Se escucha lejos Y si pasa otro terremoto Sale esa cosa El vino aquí Y si por algo vino Es que es de confianza Vamos todavía Podemos ayudarlo Espera no corras Pero ese idiota Espérame no te adelantes Pero que me pasa Mi cuerpo me duele mucho Siento que no puedo respirar Creo que Oh no Esa es mucha sangre No puede ser En serio tan mal estoy Bueno eso no importa ahora Debo buscar a mi hermano Ya no lo veo Y con el ruido Y tantos golpes No me va a escuchar Esta cosa ya no me servirá Por aquí había escuchado el ruido ¿Pero dónde? No veo a esa persona Necesitamos de su ayuda Urgentemente Mi hermano le está costando Cada vez más caminar Y si ese soldado lo ayuda a cargar Habrá valido la pena venir aquí No puede ser cierto Otra vez está temblando ¿Saldrá otro tentáculo? ¿Pero dónde? Que fuerte golpe me di ¿Pero en qué caí? No puede ser Oiga señor Reaccione por favor Mi hermano necesita de su ayuda Él está muy mal Ya sabemos cómo salir de este lugar Y usted dijo que nos ayudará Entonces levántese Y vámonos de aquí soldado Que falta de respeto Hacia un capitán como yo Un momento que hace un piche niño aquí ¿Eh? O no esa no es la voz que yo escuché Lo siento mucho señor Yo Yo mejor me voy de aquí ¿A dónde crees que vas mocoso? Escuché que dijiste algo de una salida Y más bien que hace un mocoso como tú aquí Tú no te vas de aquí hasta que me des respuestas Pero vamos a un lugar seguro Tal vez tú sabrás qué está pasando aquí O no pero en qué me metí Ayuda Maldición no ha dejado de parar de temblar Y ya salió otro tonto tentáculo Se pondrá todo peor Y no encuentro a mi hermano Si no le muestro el camino No sabrá dónde ir Ojalá todo esto fuera un sueño Esto parece una maldita pesadilla Necesito descansar un poco Mi cuerpo no resiste más Pero debo seguir No importa ¿Cómo? Debo seguir ¿Eh? ¿Qué paso? ¿Cómo ya hay aquí? No puede ser ¿Cuánto tiempo paso? Hermano 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 No puede ser En serio despertaste Me alegro mucho de que estés bien Alto ahí Dime quién eres Soy yo tonto Tu tío Martínez Que no me recuerdas Tu tía me mandó Porque dijo que estaba vivos Y yo no lo creía Pero me lo mostraron Tu padre Si que es alguien muy listo y precavido Para que hubieran sobrevivido todo Este tiempo Sé quién eres No te recuerdo Pero sé lo que tengo que saber Pero no es momento de preguntas Solo quiero saber si viste a mi hermano ¿Y cuánto tiempo estuve inconsciente? No lo he visto Cuando os llamé y vi que estaban saliendo todas esas cosas del piso Corrí Y te encontré tirado Y te traje Pero al otro niño No lo vi Y solo has estado así dos horas Oye pero por qué no usas más cara este lugar Está con aire de radiación No me digas que No hay tiempo para preguntas Vámonos de aquí Ayúdame a buscar a mi hermanito Para salir de este lugar No puede ser Él se está quemando por dentro Y aún así quiere seguir Hermanito yo ya estoy acabado Pero tú A ti te sacaré como sea de aquí Y así con el tiempo casi acabado Nuestros protas están en la peor situación Pero lo peor aún está por venir Y será algo que no podrán detener Vamos maldita cosa Dime quién eres o más bien qué eres Porque todo este lugar parece un infierno ¿Cómo es que puedes transformarte en humano? ¿Y qué es esa salida que dijiste? Rápido dime Pero de qué hablas señor Solo soy un niño Por favor déjame ir Hay que irnos Si quieres te muestro el camino Y escapamos Pero déjame buscar a mi hermano Por favor señor Se lo pido Escapar ¿Quién quiere escapar de aquí? Mira cosa asquerosa Todo mi equipo murió Porque había muchas cosas Como tú allá afuera Tú no sé cómo le haces Pero un niño normal No podría haber sobrevido aquí Así que dame esa mochila Sé que alguien te está esperando afuera Y por eso escaparás de aquí Pero tú eres como los demás Un maldito mutante Mira qué tal Es una cámara transmisora No espera Deja eso por favor Te lo ruego Sin esa cosa Nadie podrá salir Ya te lo dije No planeo salir Con esto me comunicaré Con los demás en el cuartel Pediré que manden un misil aquí Y maten todo rastro de vida Así que me voy Te podría acabar aquí Pero no soy mala persona Solo busco lo mejor para los demás Así que ahí te ves Nos veremos en el más allá No espera Me pregunto si ese niño No era alguna cosa rara de esas Aunque aquí todo está de cabeza Así que puede ser muy seguro Ahora activate esta cosa Y haré que la señal vaya con mi superior Y detanga esos tentáculos que se ven ¿Eh? ¿Pero qué está pasando con la cámara? Mamá 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 ¿Qué sucede hija? No me digas que algo les pasó a tus primos y mi hermano No Pero alguien está tratando de poner la señal a otro lado Y mis primos no pueden ser Dime que por favor ya tienes listo todo No sé lo que está ocurriendo ahí Pero ya necesitan de nuestra ayuda Entonces me voy Tú ocúpate de todo desde aquí Ya es momento de que el mundo vea la realidad Y espero que con lo que ya tenemos sea suficiente Sea lo que sea que pase No se rindan primos Ustedes pueden Oye Aunque seguimos corriendo Y buscando Dime desde cuándo tienes eso Sabes que tu cuerpo Prácticamente se está quemando por dentro ¿verdad? Claro que lo sé tío Pero eso no me importa Solo quiero buscar a mi hermano Para irnos rápido de aquí Porque esos tentáculos Son de algo aún más grande Y cuando salga no me quiero imaginar que pasará ¿Qué? Dijiste algo más grande Un momento ¿Qué pasó con el ruido? ¿Dónde están los tentáculos? Creo que Dios nos ha bendecido esa cosa Se fue No eso no fue Rápido aprovechemos el momento Dame el megáfono a la... Muy bien Ya configura esta cosa Lo bueno que soy el mejor en equipo electrónicos Ahora la base sabrá lo que ocurre Y así podrán mandar ese misil para vengar a todos Hermano ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Pero por qué se escuchó un grito? No puede ser Esas cosas feas pueden hablar Bueno será la última vez Que lo hagan Porque pronto bombardearon este lugar Hermano ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Era la voz de mi hermano? Si era él Hermano aquí estoy Maldición no lo escucho Ni lo veo ¿Estás seguro que por aquí estaba el rastro? Si Yo sé muy bien ubicar las cosas Y por aquí fue ¿Qué pasó? Estoy seguro Hermano ayúdame Aquí estoy Tenías razón Lo escuché Vamos rápido Hermano por favor ayuda Aquí estoy Por favor que me encuentre No quiero morir en este lugar Ayuda Qué bueno que te encontré tonto Pensé que no podría hacerlo a tiempo Hermano tu máscara no la traes O no rápido toma la mía O tomaste las pastillas Pero ya no tenemos Hermano porque te ves tan mal ¿Qué te pasó? Por favor responde Ah cuidado otro militar atrás Momento dijiste otro un militar O el que te dejo aquí ¿Pero quién? Muy bien Yo conseguiré la eso Ahora váyase Yo luego los encontraré Está bien tío Nos veremos en el edificio más alto Ahí está la ruta más cercana Para salir de este lugar Contamos contigo Vamos hermano Vayamos para ese lugar No puede ser Ya pasaron unos días Desde que los equipos entraron Pero aún no ha salido nadie O no nos han dado alguna señal ¿Será que ese lugar no es lo que pensábamos? General Estamos recibiendo una señal desconocida Y las coordenadas indican que es en Merpel ¿Qué hacemos? ¿Qué de Merpel? Proceda con esa comunicación ahora soldado ¿Qué? Pase Pase Aquí el capitán Pase Respondan Respondan aquí el capitán Capitán lo escucho ¿Me puede decir qué demonios pasa? Desde que entraron a ese lugar No hemos recibido noticias ni nada Se supone que debían darnos imágenes y sonido desde dentro General Necesito que mande misiles a este lugar lo más inmediato que pueda ¿Misiles? Capitán ¿Qué demonios ocurre ahí? ¿Está loco o qué? ¿Cómo se le ocurre lanzar eso? Primero que salgan todos Y ahí los podremos General Todos están muertos Todos los equipos que entraron fueron exterminados Y destruyeron todo Por eso no pudimos mandar nada Pero conseguí algo para comunicarme Y este lugar es un infierno Hay cosas que harán peligrar a las personas si salen de aquí Así que rápido manden esos misiles lo más pronto Yo ya perdí mucha sangre No podré salir Así que por favor haga eso ahora Entendido capitán Si eso es lo que quiere Pediré los permisos para exterminar toda vida dentro de ahí Fue un gusto capitán Gracias general Shun del comunicado Lo hice equipo Ahora nadie entrará a este lugar Y nadie más morirá Pronto sea lo que haya aquí Serás exterminada Hermano porque no habías dicho de esto Ahora como se supone que me sienta Sabiendo que pase lo que pase morirás Esto no debía ser así Teníamos que estar los dos juntos Nuestro padre hizo de todo Y tú Tranquilo Aún estaré contigo Tal vez no esté contigo en el futuro Pero ambos saldremos de aquí Ya lo verás Así que cumpliremos con el beso de nuestro padre Ya verás Maldición hermano ¿Por qué fuiste tan tonto y dejaste que te pasará esto? Lo siento mucho Pero Oh dios no Está volviendo a temblar No puede ser hermano Los tentáculos volvieron a salir Y se están moviendo mucho Rápido hay que escondernos No puede ser No está dejando de temblar Porque no para Vamos hermano Yo te ayudo a subir Si llegamos Veremos todo por arriba Y podremos estar seguros Hermano Hermano Algo está saliendo del suelo Es 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 Pero ¿Por qué suena eso? Muy bien hija Está lista Trajiste todo lo que necesitamos ¿Y estás pendiente de tus primos? Si madre estoy lista Es hora de hacerlo Muy bien Esta es la única manera de ayudarlos Hola a todos Mi nombre es Margarita Muchos me conocen por ser la que da las noticias Pero el día de hoy me dirijo a todo el país Pues tengo una petición y una revelación que hacer Hola a todos Ella no puede ser Estaba viendo mis novelas a gusto ¿Qué pasó? Me dirijo a todo el país Pues tengo una petición y una revelación que hacer El día de hoy les hablaré sobre la verdad de lo que ocurrió en Merpel Ah No puede ser No puede ser Dijo Merpel General 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 ¿Qué pasó soldado? ¿Por qué esos gritos? Rápido ponga en la pantalla Se interrumpieron todas las cosas Alguien está hablando de Merpel A ver veamos Como muchos ya lo saben Hace 3 años Se dice que sucedió un accidente Que acabó con todas las personas de ese lugar Y varios kilómetros alrededor Y eso es verdad Pero lo que no se dijo Fue que en ese lugar Debido a la radiación Y varias cosas nacieron O se crearon cosas a bases de cuerpo Los cuales se han llamado mutantes Sé que todos los que me están viendo Estarán impactados por esta noticia Pero hago esta revelación Porque En ese lugar se encuentran unos sobrevivientes Dos hermanos que son mi familia Ellos han estado ahí por mucho tiempo Sobrevivieron bajo un búnker Todo este tiempo Y han tenido que sobrevivir Con toda clase de peligros Pero ahora que están por salir El gobierno manda un equipo Para eliminar todo mutante que haya ahí Y estoy segura Que también acabarán con esos niños Así que por favor Lo que quiero es Que tengan corazón No les hagan nada a esos niños Ellos solo quieren sobrevivir Quieren volver al mundo normal Por favor no les hagan nada Dejen que vuelvan aquí Ellos han perdido todo Pero aún están aferrándose a la vida Déjenlos vivir Para que ya no sufran más en ese lugar Y en lo que llega respuesta De alguien del ejército Seguiré contando cosas de Merpel Y la vida de sus niños Ah Pero como diablo sabe Y como tiene esas imágenes Esa maldita reportera No No lo sé Pero lo vio General Hay sobrevivientes en ese lugar ¿Y a quién le importa esa gente? ¿Que no viste las imágenes? Es como dijo el capitán Rápido Alisten eso Debemos destruir la ciudad de Merpel A toda costa Maldición no encuentro al capitán Y esos tentáculos Volvieron a salir Capitán en donde está Capitán Por fin lo encontré Martínez ¿Aún sigues con vida? Vaya eso no me lo espere Lástima que no será por mucho De habla capitán ¿Qué es lo que hizo? Pronto bombardearon la ciudad de Merpel Pero no me juzgues Es lo que tenía que hacer No quiero que otro compañero Fuera en este lugar Y esas cosas No deben salir de aquí Pero hay civiles aquí Jóvenes Aún no le quito Algo importante Así que por favor Demelo Escucha Incluso si unos deben morir Es por el bien de los demás ¿Recuerda eso? Somos soldados Y debemos salvar a la gente Y con ese bombardeo Por fin vengaré a todos Yo soy el capitán ¿Recuerda eso? Capitán No se preocupe Todos Saben que vengo A nuestros compañeros Pero yo salvaré A esos niños Descanse en paz Ah 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 Pero que suenan Y que demonios Es eso No puede ser Lo que tanto me tenía Ya saldrá Hermanito Rápido Tenemos que bajar de aquí O no se paralizó Por el miedo Vamos hermanito Hay que ir de aquí Maldición Maldición Esa cosa es demasiado grande Estamos en el edificio Grande Y parece que se lo podría comer Ya Ah 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 O no Maldita cosa suelta Mi hermano O no Vamos tonto Despierta O no Hay bien De mas tentáculos Pequeños Rápido Debo llegar Pronto Estoy seguro Que están en ese edificio Pero esa cosa Si se acerca Tirará al edificio ¿Cómo demonios? Había algo tan grande aquí Niños Aguanten Ah 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 Me está costando Llevar mucho Llevar a mi hermano Vamos cuerpo aguanta, por favor, no debo dejar que esos tentáculos nos alcancen. Hermano, ¿qué paso? ¿Por qué me llevas cargando? Ah, que nos está siguiendo. Son tentáculos pequeños de ese monstruo gigante, y parece que tienen vida, no me dejas de seguir. Ay no, cuidado. Oh no, nos tiene rodeados, ¿cómo nos los quitaremos? Ah, no lo sé, ahí viene. Llegué en el último momento, rápido síganme. Muchas gracias tío, pero dime, ¿pudiste conseguir eso? Claro que sí, aquí lo tengo. Salgamos de aquí, y hagan lo que tengan que hacer. Ah, desde aquí esa cosa, se ve aún más terrorífica. Muy bien, ¿cómo detenemos esa cosa? Maldición tío, ¿estás seguro de que pronto vendrán eso? Pero si llega, ¿qué haremos? No hay un lugar en el cual escondernos. Ya lo sé, pero eso hizo el capitán pronto bombardear en este lugar. Hey rápido, volten, esa cosa se está moviendo, y nos va a aplastar. Rápido, corra. ¿Por qué no nos han dicho nada? No puede ser, todo el país está viendo esto, pero aún no tenemos respuesta del gobierno. Ah, esto me está desesperando. Un momento, está sonando, por favor que sean ellos. No puede ser, sigan corriendo. Primas, ¿estás viendo esto? Apareció un monstruo gigante, y van a destruir este lugar muy pronto. Si puedes, haz algo. Por favor. Mamá, haz algo, mis primos están por morir, van a destruir la ciudad muy pronto. Oh no. Por favor, se los pido de todo corazón, a ti que estás viendo esto, sé que en estos momentos me estás viendo, y sé que tienes el poder de decidir qué hacer. Se lo pido, no lo hagas, salva a esas personas que aún están ahí, hay monstruos, lo sé, pero qué derecho tienen los demás, de decidir si unos deben vivir o morir, porque todos esos que están en el poder, solo se preocupan por ustedes, siempre que tienen miedo de algo, abandonan a los demás, pero si hacen eso qué clase de seres humanos pueden vivir, con la conciencia y de la muerte de otros, por favor a quien me está viendo, dales más tiempo, te lo imploro. General que hacemos, detenemos el ataque, y esperamos a que salgan esos civiles de ahí. Sabes, lo que dijo esa señora es verdad, creo que el miedo me está empezando a dar, por lo que pueda estar ahí, y también nos equivocó en decir, que no me importa la vida de otros, un bien es un bien, sin importar quien muera. Ahora lance los nisiles. No puede ser, esa cosa se mueve muy rápido. No lo hace, pero es tan grande, que rápido nos alcanza, tú solo sigue. Cuidado. Oh no, nos separo. Sigan adelante, nos veré más adelante. No hay tiempo para esperar, busquen rápido donde esconderse, esos misiles muy pronto llegarán. Es verdad, rápido hermano busquemos algún lugar para escondernos. Maldición, no sé dónde ir, este mapa era para salir, y que mi prima nos sacará, pero con este monstruo, y los misiles y a nada de llegar, no se me ocurre dónde ir. Oh, no puede ser, le cayó algo a mi hermano, vamos rápido yo te llevo, no te dejaré atrás. Maldita cosa, ¿ahora qué haces? Oh no, ahí viene otro tentáculo. No boludo. Maldición, esa cosa nos encerró en este banco, ¿ahora cómo salgo? Maldición, todo el cuerpo me quema, siento como por dentro todo ya no está, no puedo dejar que esto termine así, hermanito, vamos levántate, aún puedes huir, por favor, no, aún puedo, no aún puedo, vamos cuerpo aguanta solo un poco más. Gase dónde, podré salvarte. No puede ser, no han dicho nada aún, porque, maldición, porque aún no dicen nada. Y así finalmente el tiempo había terminado, los misiles habían llegado a Merpel, al final parece que la ayuda no fue para nada, pues nuestros protas no lograrían salir de ese lugar. Y mientras poco a poco todo explotaba, mientras todo era hecho cenizas, aún así, un hermano se aterraba a la vida, de quien siempre fue su alegría. Y al final, todo simplemente desapareció. Y aunque las cosas no siempre son felices para uno, al final el sacrificio y el intento de las cosas, puede darnos eso que buscamos. ¡Ey! ¿En dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Y mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¡Au! ¡Estoy aquí! No puede ser hermano, ¿estás vivo? ¿Esto no es un sueño? ¿Por qué te ves tan mal? ¿Pero qué paso? ¡Ey! Reacciona hermano! Tranquilízate, ¿qué no estás viendo? Mira ya. Es el cielo, nunca pensé que lo volvería a ver una última vez. Pero, ¿de qué tonterías estás hablando? No sé cómo salimos, pero te pondrás bien, así que deja de decir esas cosas. Cuando las bombas explotaron, te llevé abajo en donde estaba la caja fuerte del banco, jaja. Tuve suerte de poder aguantar hasta llevarte ahí, y sea lo que hizo nuestra tía y prima, funcionó después de unas horas más militares. Llegaron y nos pudieron rescatar, incluso nuestro tío, jaja, solo que se fue a otro lugar porque él estaba muy grave. Y porque no te llevaron a ti también, tú estás en una condición muy mala. Eso es, porque yo no quise pasar mis últimos momentos lejos de ti hermanito, quería que cuando cerrara los ojos, lo último que viera fuera tu rostro. No, hermano, para de decir eso te lo ruego. ¿Sabes? Al final estoy feliz, logré cumplir mi promesa, desde el primer día que sucedió todo, cuando prometí que te sacaría de ahí, pronto veré a nuestro padre y madre, aunque creo que me regañaran por llegar con ellos tan pronto, jajaja. No me dejes por favor hermano, tanto que pasamos para salir, y justo ahora te vas cuando podemos ser felices otra vez. No siempre fue feliz hermanito, siempre que estuviste conmigo lo fue. Cuando llegues con nuestra familia, dile a mi prima que me perdone, porque ya no podré molestarla otra vez, jaja. No hay tu hermano, cuídate, mucho, podrás empezar de nuevo, y aunque no esté contigo, te seguiré cuidando, y te estaré esperando en el más allá. Cuando tenga que pasar. No, no hermano, gracias. Te quiero mucho, hermanito. Y así un valiente hermano, que dio todo por proteger lo que más quería, se fue de este mundo. Hola hermano. Hoy es día de tu cumpleaños, y he venido a contarte todo lo que ha pasado, la primera cosa es que, ¿te acuerdas del tonto que provocó que la planta explotara? Pues él también murió, le dio cáncer por estar mucho tiempo en la planta. A nuestro tío le dieron una medalla, de valor por sus acciones en Merpel, aunque lastimosamente quedó en silla de ruedas, además a nuestra tía, y prima no les pasó nada, el gobierno todo lo que sucedió. Lo ignoró, y parece que nuestra prima la busca la NASA jajaja, ¿puedes creerlo? Y sabes les conté a todos lo que pasó allá adentro, eres un héroe para todos hermano, muchos quieren ser como tú, así que eres reconocido por todos. Aunque sabes, si en dado caso te olvidan, yo jamás lo haré, jamás olvidaré a mi hermano, que dio todo por protegerme. Siempre te recordaré hermano, y lo haré hasta el día que te vuelva a ver. Hasta pronto. Bueno panas, aquí termina esta historia, muchas gracias a todos por verla hasta el final, así que yo me despido aquí, y nos vemos en la próxima historia. ¡Gracias! 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 Gracias.